Muy buenas tardes para todos y todas. Soy Joana Ceballos, estudiante coordinadora de la Cátedra de Epica de Apoyo. Y antes de iniciar la sesión del día de hoy, quería comentarles que se han presentado algunos problemas técnicos que no han permitido que algunos estudiantes puedan ingresar al MIG2 que se compartió. Sin embargo, tenemos en estos momentos en las redes sociales de la universidad, principalmente en YouTube, en la página de la dirección académica, un stream que está mostrando todo lo que estamos realizando en esta cátedra. También la cátedra va a ser grabada, así que esta sesión la van a encontrar una vez finalicemos el día de hoy, para que puedan nuevamente retomar desde el inicio aquellos momentos que no hayan podido ver. Para dar inicio, entonces, soy estudiante auxiliar, apoyo la coordinación, les doy la más cálida bienvenida a esta nuestra cátedra, Manuela Ancisa. Ética, Proidad y Civilidad, Guillermo Boyos Vázquez. Una cátedra que, si bien no nos hará expertos en ética, sí nos hará reflexionar sobre la necesidad de cuestionar nuestros actos y vivir con razón y corazón. Antes de comenzar, les recuerdo que deben cerrar sus micrófonos y cámaras, y cuando deseen aplaudir, vamos a hacer algo. Van a hacer un aplauso sordo, podrán mover las manos de esta manera, y prendiendo la cámara. Y una vez ya finalicen, pueden volver a quitar la cámara. Entonces, primero, vamos a tener, nos gustaría haber tenido primero las palabras de la coordinadora de la cátedra, que es la profesora, Zulma Dueñas. Ya está Zulma en sala. Ah, qué bueno, ya la tenemos. La profesora Zulma Dueñas es la coordinadora de la cátedra, también tuvo algunos problemas técnicos, pero ya contamos con su presencia. Así que, tendremos las palabras de la coordinadora, profesora Zulma Dueñas, las palabras de la ex vicerrectora de investigación, la profesora Luz Teresa Gómez de Mantilla. Luego, tendremos la conferencia inaugural y fundamentos teóricos de la ética, a cargo del profesor Eduardo Alfonso Rueda Barrera. Después, tendremos la conferencia principal, a cargo de la profesora Yalile Elvira Sánchez Hurtado. Y, por último, cerraremos con los agradecimientos, lineamientos generales y ya el cierre de la sesión del día de hoy. Entonces, las palabras de la coordinadora de la cátedra, profesora Zulma Dueñas. La profesora Zulma es licenciada en Ciencias de la Educación, Biología y Química de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colón. Magíster en Ciencias Fisiológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Ciencias con énfasis en Neurobiología en el Instituto de Neurobiología de la misma universidad. Y con una estancia postdoctoral en la Universidad de California, otorgada por el programa Pew Latin American Fellows in Biomedical Sciences. Cabe resaltar que fue la primera colombiana favorecida con esa distinción y hoy ya son siete becarios más de nuestro país. Tiene varios reconocimientos y destacamos el Power from Women in Endocrinology en 1999, el EMA Physicians Recognition Award en el mismo año, la medalla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y el reconocimiento en docencia excepcional en el 2016 de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Medicina, investigadora seño reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y presidenta del Colegio Colombiano de Neurociencias COI. Tiene la palabra, profesora Zulma. Muchas gracias a todos. No me puedo ver, entonces espero que me estén viendo la cara porque no sé dónde me estoy ubicando. Tuve que salirme del apartamento, estoy en el carro frente a nuestra hermosa universidad y obviamente sin computador, mi presentación está en el computador, luego no tuve opción de mostrarles lo que les quería mostrar, pero se lo voy a describir. Mis palabras estaban dirigidas inicialmente a contarles cómo surgió la cátedra, porque lo que mucho se planea ya vemos que no sale tan bien. Llevamos desde hace más de un año organizando esta cátedra. En el 2019, en mayo, estuvimos en un comité de ética en investigación y en ese comité de ética, la profesora Luz Teresa y la profesora Carmen Alicia estaban hablando de la ética en los diferentes proyectos, de la bioética, y a mí se me ocurrió decir, pero más allá del problema de la ética con los proyectos, está la ética en la sociedad, estamos muy mal de ética, definitivamente los principios de ética y moral faltaron, no sabemos cómo comportarnos, ya se olvidó la educación en ética y valores, debería existir una cátedra de ética en la universidad, y dijeron, fantástica idea. Y la profesora Luz Teresa, que estaba de vicerectora de investigaciones, dijo, esa idea me encanta, es más, podemos hacerla, crearla y hacerla en honor a Guillermo Hoyos. No, pues todos nos emocionamos, eso fue empezar a planear, yo tenía agenda full, les dije, doctora, yo con mucho gusto les trabajo, si me ayudan a conseguir dinero, para que un estudiante se dedique a apoyarme con la ética, y así fue. Consiguieron, para que esta chica, Joana, que es nuestra maestra de ceremonias, estuviera los cuatro meses ayudándonos, y yo le decía, yo quiero una cátedra transversal, una cátedra que nos sirva a todos, y que no nos haga especialistas en ética, porque no necesitamos ser especialistas, para vivir la ética, para sentir la ética, para usar la razón y el corazón, para nuestro comportamiento, identificar exactamente, qué es lo que debemos hacer, y cuando hacemos las cosas bien, fluye, y eso es lo que necesitamos en nuestro país, jóvenes con ética, que cambien esta sociedad, en mi primer diapositiva, yo les mostraba la imagen, justamente de la cátedra, que tiene de un lado, a Miguel, al doctor Guillermo Hoyos, y el otro, a Manuel Ancízar, y cuando yo le dije al diseñador, yo quiero eso, y quiero corazones y cerebros, porque la ética, es razón, y es corazón, y Mauricio, que fue el diseñador, que trabaja en la dirección, de sede, me interpretó perfectamente, porque me hizo, los corazoncitos, con los cerebritos, de la mano, la imagen, de Guillermo Hoyos, y la imagen de Manuel Ancízar, y luego le digo yo, bueno, con Joana, estábamos analizando, falta algo, falta algo, le dije, ya sé que falta, póngale a cada uno, un símbolo de una de las, una, algo que reconozca, cada una, de las profesiones, de tal forma, que se vea, transversal, la enseñanza, de la ética, y así fue, y me interpretó perfectamente, y gracias a eso, pues, esa es nuestra imagen, de la cátedra, la siguiente imagen, que les iba a mostrar, era el león de Grave, vacío, absolutamente vacío, con todas las sillas, y la imagen que tiene, porque así está el león, no solo porque está en reparación, sino porque, eh, estamos fuera de la universidad, y lo que yo quería, era incentivarlos, a que, en esta cátedra, los que están inscritos, se tomen una foto, para que al final, una foto en donde están tomando la cátedra, porque, el león está vacío, pero ustedes en sus casas, lo están llenando, no fueron al león, a tomar la cátedra, la cátedra, fue a sus casas, y eso es maravilloso, es maravilloso, porque en la siguiente diapositiva, les iba a mostrar, como una campaña, de Somos Campus, y ahora nos damos cuenta, que somos mucho más que campus, somos tanto más que campus, que estamos recibiendo, la cátedra, en nuestras casas, y el campus está, el campus nos espera, pero nosotros, somos los que hacemos, la universidad, profesores, administrativos, estudiantes, los heladores, que nos ayudan a cuidar las instalaciones, las señoras que hacen aseo, para que no se nos llene de polvo todo, y eso es la universidad, es la esencia que tenemos nosotros, de construir ese conocimiento, en la rectitud, en la que debemos hacerlo, con responsabilidad, con ética, y valores, defendiendo, que nos va ganando la corrupción, que nos va ganando el despilfarro, y que ustedes jóvenes, tienen en sus manos, todo ese poder, para volver a convertir a Colombia, en un país, con ética, con valores, que surja, que progrese, donde la educación, sin duda, aunque no la estamos tomando, en el campus universitario, construya humanidad, construya sociedad, y en la siguiente diapositiva, les quería mostrar, como en cada uno, de los hogares, hay gente, que está, y el hecho, de que haya gente, con ustedes, de que estén sus papás, de que estén sus hermanos, de que cada uno, esté aportando un pedacito, eso es hacer universidad, pero eso además, es construir, en nosotros país, que es lo que nosotros, necesitamos en este momento, finalmente, les iba a mostrar, las personas, que durante todo este tiempo, nos han colaborado, porque como les digo, llevamos desde mayo del 2019, planeando toda la cátedra de ética, íbamos a empezar, con el himno nacional, que nos encantan las ceremonias, el himno nacional, íbamos a seguir, con nuestro querido himno universitario, porque yo decía, eso nos va a hacer sentir, en el león, y no todo lo que se planea, con bombos y platillos, sale como uno quiere, que le salga, pero en eso está, el saber aprovechar la situación, y el hacernos resilientes, y el hecho, el hecho de que, en la incertidumbre, podamos seguir adelante, bueno, eso lo vamos a hacer, y en la incertidumbre, también, podemos entender, muchos de los comportamientos, de nuestra sociedad, cuidémonos, cuidémonos, y cuidemos al otro, seamos responsables, con nosotros mismos, y entendamos, que estos valores de ética, de probidad, de civilidad, que en honor a este gran filósofo, nos están construyendo, permeen nuestros corazones, permeen los corazones, de sus familias, y ustedes jóvenes, construyan país, es lo que les podemos dejar, es lo que queremos, que permanezcan con nosotros, quiero finalmente, agradecerle a toda la gente, que ustedes se imaginan, está trabajando en este momento, porque les iba a mostrar las fotos, de cada uno de los chicos, que estaban desesperados, en el chat, y ayudando, porque yo estaba en mi casa, con el MIT 1, y el MIT 2, y se fue la luz, en Teuzaquillo, si se va la luz, en Teuzaquillo, tenemos herramientas, para hacerlo, y no importa, lo que pase, lo que importa, es que estemos motivados, y con ganas de aprender, eso va más allá, y transgrede, siempre vamos a ser capaces, de salir adelante, de aprender, de que era nuestra alma mater, así estemos en nuestras casas, bienvenidos a esta cátedra, disfrútela, tratamos de hacerla, lo mejor posible, pero evidentemente, las interferencias van a pasar, así es que sacaremos, el mejor provecho, de esta situación, gracias a todos, un aplauso enorme, porque ustedes están aquí, con nosotros, y gracias a nuestros invitados, a nuestros queridos invitados, que nunca dudaron, en apoyarnos, y que en muchas circunstancias, la vida, no les permitió, estar con nosotros, en un momento como este, les agradezco a ustedes, les agradezco infinitamente, a los invitados, infinitamente, a mis estudiantes, y equipo de apoyo, que han sido, únicos, y con los que hemos salido adelante, en muchas cosas, y por supuesto, a ustedes estudiantes, a ustedes familias, amigos, que nos acompañan, y que nos ayudan a seguir, con el país, gracias a ti, muchas gracias, profesora Surma, por esas palabras, y, creo que esto se trata, estas nuevas experiencias, que estamos viviendo, anécdotas, que vamos a recordar, los que estuvieron, detrás de la pantalla, y los que estamos aquí, también, intentando que todo esto, pueda darse, ahora, vamos con las palabras, de la ex vicerectora, de investigación, ella es la profesora, Luz Teresa Gómez, de Mantilla, la profesora, Luz Teresa, es socióloga, magíster en filosofía, y doctora, en arte y arquitectura, de la Universidad Nacional, de Colombia, sede de Bogotá, profesora titular, del departamento, de sociología, y ex vicerectora, de investigación, de la Universidad Nacional, de Colombia, en el periodo, 2019, la profesora, Luz Teresa, también es investigadora, señor, reconocida, por el Ministerio, de Ciencias y Tecnología, y tiene, múltiples reconocimientos, destacamos, el premio nacional, de la excelencia, académica, Universidad Nacional, de Colombia, en el 2012, la orden, Gerardo Molina, Universidad Nacional, de Colombia, en agosto, del 2018, y la distinción, docente, conmemoración, 50 años, de la Facultad, Ciencias Humanas, Universidad Nacional, de Colombia, en el 2016, actualmente, es profesora, del departamento, de sociología, y de la maestría, en historia, y teoría del arte, la arquitectura, y la ciudad, de la Facultad de Artes, tiene la palabra, profesora Luz Teresa, adelante. Muchas gracias, Lili Joana, un saludo especial, para todos y todas, debo señalar, que sin ninguna duda, es para mí, un gusto, y un honor, estar en la inauguración, de esta cátedra, de este sueño, como vamos a ver, convertido en realidad, es un gusto, también para mí, rendir homenaje, a mi maestro, Guillermo Hoyos Vázquez, a su pensamiento, a su palabra, a su compromiso, ético, con este país, y con la Universidad Nacional, y por supuesto, también es un gusto, compartir esta tarde, con mis colegas, con algunos de ellos, hacía tiempos, no me veía, con Carmen Alicia, con Eduardo Rueda, con Jairo Carrillo, con Víctor Reyes, mi compañero de oficina, por tantos años, creo que, esta posibilidad, de hacer, academia remota, es una experiencia, también inolvidable, para nosotros, que fuimos, profesores, de tiza, y tablero, y debimos pasar, a formas, más sofisticadas, de tablero, con marcador, y ahora, hemos tenido, que a la fuerza, ponernos, en la condición, de pensar, frente a una pantalla, si nuestros estudiantes, están conectados, en, sobre todo, espíritu, que es lo más importante, quiero, también, especialmente, saludar, pues, a la profesora, Zulma Dueñas, mirar su, resiliencia, y su capacidad, de participación, a pesar de, las, circunstancias, tan difíciles, de este momento, y a todo su equipo, Joana, que ha estado, también, permanentemente, vinculada, a los correos, etcétera, etcétera, y en particular, quiero decirles, a los y las estudiantes, confinados, en sus hogares, que han comprendido, el sentido de la reflexión, de esta cátedra, y han querido, escribir esta materia, porque están convencidos, de que los procesos, de la academia, no son solamente, los, atados a los libros, sino que están, seguramente, estratégicamente, comprometidos, con el quehacer, del futuro, para contribuir, a los procesos, de la reconstrucción, política, de nuestra nación, ya, en los comienzos, quienes estaban, conectados, se enteraron, que voy a desarrollar, tres puntos, pedidos, de una, introdón, que voy a empezar, a leer, el título, general, de la reflexión, guillermo, hoyos, vázquez, dos puntos, o del intelectual, ético, el ciudadano, democrático, y el humanista, integral, punto cero, el contexto, rigurosos, estudios, recientes, de la CEPAL, para quienes, no saben, que es la CEPAL, es la comisión, de estudios, económicos, para América Latina, un organismo, de mucho prestigio, que hace, los estudios, sobre los procesos, económicos, de la región, desde hace mucho tiempo, rigurosos, estudios, de la CEPAL, dan cuenta, del drama, de las naciones, de América Latina, periféricas, atrasadas, son esquimadas, en sus recursos, por procesos de corrupción, que parecen acrecentarse, incluso, en las circunstancias, de crisis extrema, como la que actualmente, atravesamos, según estos estudios, y ustedes pueden, entrar directamente, a las páginas, de la CEPAL, y encontrar, decenas, de artículos, sobre la corrupción, según estos estudios, que ahora, además de mirar, en los procesos, del desarrollo económico, y el sentido, de la construcción, de las ciudades, las mafias, no solo, no son, exclusivamente, el resultado, de la exclusión, y de la miseria, robos estratégicos, son gestados, desde los círculos, de poder, vinculados, a organismos estatales, y privados, por agentes, personas, que ostentan, casi siempre, títulos universitarios, surge entonces, la pregunta, de si en sus procesos, de formación técnica, exitosos, por lo demás, por lo que puede verse, si ocupan un cargo público, por ejemplo, se eximieron, de formar, axiológicamente, la axiología, tiene que ver, con valores, si se eximieron, en esos procesos, de formación, las instituciones, en las que estudiaron, de forma, además de, de instruirlos, en formarlos, axiológicamente, para inscribir, la disciplina, o la profesión, en el ámbito, de la responsabilidad, colectiva, estos estudios, que son sustentados, con datos, consistentes, y con argumentos, sustanciosos, para la verosimilitud, dan cuenta, en sus narrativas, de un fenómeno, que se acrecienta, un análisis, más profundo, que es el que correspondería, hacer a la academia, debería, a mi modo, de ver, no dejar pasar, por alto, dos elementos, e intento, pensar, qué diría, Guillermo Hoyos, de esto, en primer lugar, estaría, la necesidad, de visibilizar, lo que sería, un pacto, tácito, que signa, culturalmente, el sentido, de lo público, para respetar, como sagrado, el recurso, que es de todos, que es, construido, colectivamente, ese recurso, y que no puede ser, esquilmado, o minado, por, en el sentido, de que, es, ese pacto colectivo, es una fuerza cohesionadora, lo que se mira, en la época contemporánea, es que ese pacto colectivo, se ha debilitado, porque ha desaparecido, del inconsciente, colectivo público, entonces, entre nosotros, lo que encontramos, que cuando se habla, de lo público, y la definición, de lo público, es que lo público, es lo inoperante, lo ineficaz, es el desgreño, es decir, que además, ha, e incluso, en algunos casos, ha desaparecido, de lo público, busquen ustedes, en los discursos, presidenciales, o en los discursos, institucionales, donde aparece, ese sentido, de lo público, incluso, yo, me he tomado el trabajo, de ver, cómo incluso, ha desaparecido, de los discursos, de las universidades estatales, en una suerte, de epistemicidio, o sea, de matar, a la epistemia, matar, a los conceptos, de matar, hasta en lo, en lo público, en lo teórico, a lo público, y cómo, este tipo, de corrientes, son aceptados, por la mayoría, es decir, que a pesar, de que está refundido, lo público, además, dejamos, esquirmarlo, en la parte práctica, también, en los bolsillos, de los aprovechados, ese sería, un primer elemento, ha desaparecido, de nuestra sociedad, el aspecto, de lo público, y del pacto, colectivo, que nos sustenta, como nación, el segundo aspecto, es el de confiar, en que la construcción, cumple, con la instrucción, una posibilidad, pedagógica, además, de la formación, de una particular disciplina, o profesión, es la pregunta, de si la formación, permite, la creación, de autoconciencia, y el que los jóvenes, que se forman, en las universidades, puedan llegar, a un proceso, de lo que los alemanes, llaman, la Bildung, es decir, aquella condición, en que cada quien, se reconoce a sí mismo, como gestor, de su propio desarrollo, es capaz, de autoconstruirse, como sujeto, de derechos, como sujeto, de autonomía, como mayor de edad, y es capaz, de establecer también, no solamente, los aspectos, del interés, individual, sino la condición, de los protócitos, colectivos, pareciera, que en, esta época, la formación, universitaria, cumple meramente, un papel, de asignación, de virtudes, que son, asignadas, por el reconocimiento, de una serie, de documentos, públicos, los diplomas, en las que, cada una, de esas titulaciones, plantea, una posibilidad, de prestigio, como si, de castas medievales, se tratara, pero, la pregunta, entonces, es, en eso, en ese doble ámbito, de la pérdida, del sentido, de lo colectivo, y en la pérdida, del sentido, de la reflexión, universitaria, como axiología, como valores, y como construcción, autopoética, personal, ¿qué pasaría, entonces, con el sentido, de la universidad, y con lo que, podría hacerse, de una universidad, como la universidad nacional? Estos dos ámbitos, entre otros, de importancia estratégica, que ustedes abordarán, a lo largo del curso, llevó al Comité Nacional, de Ética, de la Universidad Nacional, en el año 2019, convocado, desde la Vicerrectoría, de Investigación, y la Secretaría General, a acoger, la propuesta, entusiasta, interesante, de la profesora Zulma Dueñas, de gestar un espacio, permanente, en la universidad, de carácter académico, para la reflexión, discusión, y la formación, del conjunto, de nuestros estudiantes, ya Zulma, contaba, esa experiencia, de la emoción, que como se fue gestando, hace justamente, un año esto, oficio entonces, este ritual, como testigo, del proceso surtido, como delegataria, de la tarea, impuesta, por el máximo organismo, colegiado, de la universidad, en materia de ética, eso no fue decidido, ni por una vicerectora, ni por un profesor, sino que, el organismo, del Comité Nacional, de Ética, de la universidad, propuso, acogió con entusiasmo, la propuesta, de la profesora Zulma, para hacer realidad, esto que nosotros, estamos, celebrando, el día de hoy. también lo hago, es decir, lo hago como, hago la inauguración, como delegataria, de ese comité, también lo hago, como alumna, del profesor Guillermo Hoyos, en la maestría, de filosofía, entre los años, 1983 y 85, así hacemos cuentas, hace 37 largos años, y también, como la vicedecana, académica, que fui en, en su momento, de la facultad, de ciencias humanas, en el periodo, definitorio, para la facultad, en la que el profesor Hoyos, sentó como decano, una impronta, para el fortalecimiento, de las ciencias sociales, y humanas, en el ámbito universitario, para la articulación, de las funciones, misionales, y en especial, para la integración, universitaria, de estos saberes, gestados en el espacio público, para el estudio, privilegiado, de los problemas nacionales, y su transformación, es entonces, muy grato, confirmar, que la idea, de la cátedra de ética, de la Universidad Nacional, de Colombia, se instala, hoy como hecho real, y simbólico, un hecho real, y simbólico, de la mayor importancia, y trascendencia, que quiere, contrarrestar, con los 300 estudiantes, con las, y los 300 estudiantes, vinculados, con los profesores, que van a participar, con la intención, de hacer este tipo, de reflexiones, en la universidad, quiere contrarrestar, cualitativamente, los datos cuantitativos, las cifras escalofriantes, que han sucedido, en los tiempos recientes, incluso en, el periodo de pandemia, en estos 175 días, contados uno, tras otro, y hora, tras hora, del confinamiento, en que, las noticias, aisladas, han mostrado, que nuestro país, no se repone, de la guerra, que sigue, convalesciente, por 200 años, que se resiste, ese, ese, tánatos, que nos, ha sido, asignado, a desaparecer, cómo es posible, que han desaparecido, ya, que hayan sido, asesinados, mejor, 147, de los firmantes, del acuerdo de paz, cómo es posible, que se hayan hecho, 69 masacres, en el país, cómo es posible, que los líderes, y lideresas, que 226 líderes, y lideresas, que el periódico, El Espectador, planteó, nombre por nombre, en cinco páginas, seguidas, del diario, en uno de estos domingos, de pandemia, cómo es posible, que esa luz, de los líderes, y lideresas, que comprendían, el sentido de lo social, hayan sido, cegadas sus vidas, para que no puedan, plantear justamente, una postura ética, pero por otro lado, tendríamos que preguntarnos, entonces, qué sentido tendría, hacer en este mundo, secularizado, y en esas condiciones, que estoy describiendo, un curso, sobre ética, es posible, enseñar la ética, en las escuelas, que es una pregunta, que podría hacerse, reiteradamente, cuando se supone, que la ética, tiene que tener, el sentido central, de la postura personal, y subjetiva, que es lo que está, colectivo, en esa pregunta, en la universidad pública, es más, en la universidad pública, más importante, de Colombia, celebrar estos rituales, de pensamiento, de discusión, de crítica, de palabra, como espacio, colectivo, es una forma, de exorcizar, la anomia, y la muerte, porque surgen, las preguntas, y las condiciones, que ya, desde hace, más de 50 años, se hacía, el profesor, Guillermo Hoyos, y entro, con sus palabras, a este punto, de cómo pensar, un intelectual ético, desde la razón práctica, han estado ustedes, mirando allí, lo que decía, Guillermo Hoyos, mi campo actual, de investigación, y de compromiso, intelectual, es la ética, entendida, no como, lo he sugerido antes, en la convergencia, con la política, y el horizonte, de la moral, en este horizonte, continúo, mi diálogo, con Khan, cada vez más, con el Khan, de la razón práctica, quienes, no lo saben, quienes están vinculando, por primera vez, a este proceso, se preguntarán, por qué llaman esa cátedra, al profesor Guillermo Hoyos, y llegarán a saber que, pues fue un filósofo, muy importante, de este país, un filósofo, muy importante, de la Universidad Nacional, y había podido quedarse, en la crítica, de la razón pura, de Khan, y yo podría decir, aquí, aquí tengo, justamente, la crítica, de la razón pura, pura de Khan, en uno de los, de los textos, y los libros, que tengo acá, podría haberse quedado, en esa discusión, especulativa, sobre cómo se produce, el conocimiento humano, si con la certeza sensible, la percepción, el entendimiento, y la razón, Guillermo Hoyos, pensó, que ese sentido, era importante, para articularlo, como lo veremos, más adelante, pero lo más significativo, era cómo pensar, la razón práctica, y aquí se confiesa, y dice, pienso más, en el caso, de la razón práctica, y por ello, yo espero, que mi preocupación, por la ética, no termine, simplemente, en unos cuantos, capítulos, de ética, aplicada a la economía, al medio ambiente, al género, o a cualquiera, de las otras actividades, que podrían, mostrar los procesos, del conocimiento humano, esos campos, dice Guillermo, son importantes, en el mundo actual, y sigo, pero sigo, convencido, de que el asunto, de la reconstrucción, genética, de la ética, como un todo, en el que el comportamiento, la convivencia, el compromiso humano, ganan su sentido, que prima, sobre los aspectos, de la ética aplicada, esa fue una entrevista, que hizo, Leonardo Garzón, Leonardo Tobar González, le hizo al profesor Hoyos, y muestra, cuál era el sentido, que él quería darle, a esta reflexión, Guillermo Hoyos, se formó sistemáticamente, en la filosofía clásica, y optó por comprender, profundamente, las posturas de Husser, con su fenomenología, y también de Habermas, su maestro, con su teoría crítica, la que estructuró, la teoría de la acción comunicativa, aspectos, todos ellos, que manejaba, el profesor Hoyos, con una gran solvencia, en el sentido, de sus clases, en el pregrado, y el posgrado, prueba de ello, son los múltiples, artículos, en la revista, Ideas y Valores, yo por fortuna, tengo una conexión amplia, de la revista, Ideas y Valores, y pude, hacer un recorrido, de una y otra, intervención, y pasaba a una revista, y a la otra, también aparecían, artículos, del profesor Hoyos, señalando, cómo, había, para él, una vocación, e interés propio, por incursionar, teóricamente, en el campo, de la filosofía ética, con las preguntas, por la ontología, de la filosofía, de la filosofía ética, no quiero, que empiecen, ustedes a, preocuparse, por esos conceptos, abstractos, de la filosofía, la ontología, tiene que ver, con el ser, con la esencia, es como, si preguntáramos, cuál es la esencia, de la filosofía, cuál es la ontología, de la filosofía, entonces, Guillermo Hoyos, estaba mirando allí, qué es eso, de la ontología, de la ética, que podría arrastrarse, hasta Parménides, pasando prácticamente, por todos los teóricos, de la filosofía, entonces, hay un primer elemento, que es el ser, de la filosofía ética, pero por otro lado, es el elemento, de la teleología, es decir, el ser, y el deber ser, telos quiere decir, más allá, cómo orientamos, nuestra vida, en relación, a esos horizontes, de sentido, a las preguntas, sobre la conducta moral, más allá, de la dicotomía, a la que podría reducirse, la ética, o la moral, entre si una acción, es buena, o una acción, es mala, podría plantearse, que la reflexión, de la filosofía, ética, era visibilizar, los argumentos, de los estoicos, o de los hedonistas, o visibilizar, a cada uno, de las propuestas, que hacían, una serie, de teóricos, filosóficos, o por otro lado, concentrarnos, en las deontologías, para mirar, cuáles serían, las condiciones particulares, de cada profesión, Víctor, tú y yo, podríamos decir, cuál es la deontología, sociológica, y el sentido, de lo que debería ser, un sociólogo, en el contexto particular, de un momento histórico, determinado, de alguna manera, puntual, estos elementos, son significativos, y los hemos, leído, en sus afirmaciones, guillermo, quería preguntarse, ¿por qué, es indispensable, para la vida universitaria, una condición, de los procesos, de la ética, ¿por qué, la pregunta, por la ética universitaria, tiene que ver, especialmente, con el concepto, de acción, a él, le gustaría, más bien, hablar, de la praxis universitaria, porque estaba, vinculando, permanentemente, los procesos, teóricos, con los procesos, prácticos, él se preguntaba, también, por qué, la universidad, tenía, un compromiso, público, y cómo, debía abrir, el amplio, espectro, del conocimiento, que trascendía, los elementos, doxáticos, de la apariencia, y el lenguaje, común, sin desconocernos, se supone, que la universidad, hace un discurso, científico, un discurso, elaborado, un discurso, sistemático, y entonces, no tiene que tener, en cuenta, lo que piensan, los ciudadanos, que van en transmilenio, preocupados, y van a contagiarse, de coronavirus, qué están pensando, las personas, que han perdido, su trabajo, y que han llevado, a la condición colombiana, un 20% de desempleo, en estos, cinco meses, que han pasado, qué dicen, esas personas, y qué tiene, que decir, el pensamiento, epistémico, más sofisticado, de la filosofía, sobre ese conocimiento, común, la preocupación, de la filosofía, hermenéutica, y particularmente, las posturas, críticas, de Habermas, mostraron, cómo no existe, conocimiento, ilustrado, sin conocimiento, común, y ese punto, de partida, fue fundamental, para la mirada, de la concepción, de Guillermo Hoyos, quien luego, de la mano, de Ernst, Tugendhat, un filósofo, Checo, pudo, hacer el ejercicio, cuidadoso, de reconocer, que lo importante, en este momento, sería asignar, la crítica, de la razón práctica, como un instrumento, significativo, para mirar, los dos procesos, que ya había planteado, Kant, en otros textos, en primer lugar, cómo reconocer, la existencia, del cielo estrellado, sobre mí, o sea, cómo reconocer, y lo dice, poéticamente, Kant, cómo reconocer, la existencia, de la naturaleza, con sus leyes, el papel, de la ciencia, tendría que verse, allí también, cuál sería, el sentido, de esa condición, del cielo estrellado, sobre mí, pero al mismo tiempo, cómo visibilizar, la ley moral, dentro de mí, es decir, ese sentido interior, del lazo social, y colectivo, ineluctable, de lo humano, como ser genérico, por eso, se comprometió, también, Guillermo Hoyos, para ser, una de las personas, que de parte, de la academia, estuvo, en los diálogos, de paz, con la guerrilla, en el año, 1984, como lo recordó, con tanto sentimiento, en su nota, necrológica, la famosa, filósofa, de la ética, también, Adela Cortina, en enero, del año, 2013, cuando, tuvimos, la nefasta noticia, de la muerte, del profesor Hoyos, quiero, que tengan presente, chicos y chicas, que Guillermo Hoyos, fue, el primer doctor, en filosofía, de este país, con una tesis, laureada, que, mostró, la posibilidad, de generar, conocimiento, desde la periferia, el conocimiento, en el más, alto, estándar, en las universidades, alemanas, era, ese teórico, que tenía, la tesis, laureada, de una de las más importantes, universidades, extranjeras, en el campo, de la filosofía, pero, era también, el teórico, que caminaba, por los barrios, bogotanos, hablando, con los ciudadanos, de todos los órdenes, era un hijo, de la universidad, privada, y trabajó, incansablemente, por la universidad, pública, en la, con cuya defensa, se comprometió, estratégicamente, era un intelectual, infatigable, que criticaba, a Rawls, al nivel teórico, más grande, pero, al mismo tiempo, era el analista, de la circunstancia, inmediata, muy rápidamente, empezó, a formular elementos, que luego, circularon, en otras, reflexiones, filosóficas, como aquel, de una ética, mínima, que trabajó, seguramente, conjuntamente, con la de la cortina, y una moralidad, de lo máximo, o sea, ponernos de acuerdo, sobre lo fundamental, que ha sido uno, de los principios, que ahora, se han esgrimido, con la ocasión, del acuerdo de paz, ya en los años 80, Guillermo Hoyos, estaba señalando, esos elementos, es decir, tenemos, un, una persona, vinculada, al sentido, de lo ético, la segunda cita, por favor, una ética, bueno, la segunda, el segundo punto, lo he titulado, el colombiano, el académico, el ciudadano, de lo público, una ética, para ciudadanos, es parte, de una filosofía, que recuye, un saber práctico, cotidiano, intuitivo, como el de los habitantes, de la ciudad, y que por su afinidad, con el sentido común, se relaciona íntimamente, con la totalidad, del mundo, de la experiencia, que nos es familiar, o sea, retoma, los elementos, que ya estamos, planteando aquí, del sentido, de una ontología, de lo público, y aquí voy a entrar, a contar, algunas anécdotas, de la vida práctica, en la facultad, de ciencias humanas, que darían cuenta, efectivamente, de que, el sentido común, y el trabajo, colectivo diario, eran imprescindibles, podríamos decir, que Guillermo Hoyos, articuló, en su discurso, teórico, siguiendo a Habermas, dos conceptos, que ustedes van, seguramente, a oír, a lo largo, de toda esta reflexión, el del mundo, de la vida, el del mundo, práctico, el del mundo, de todos los días, cuando nos levantamos, en la angustia, de la pandemia, o la posibilidad, de salir a la calle, y por otro lado, el concepto, de acción comunicativa, como un paradigma, moral y ético, frente a la observación, de las tecnologías, frente a la razón, instrumental, Guillermo Hoyos, practicaba, las dotes, de un maestro, con su ejemplo, de vida, excelente maestro, conmovía, con una voz, ancestral, vamos seguramente, en la cátedra, a escuchar, una y otra voz, esa voz, ronca y fuerte, seguramente, modulada, para el sermón, de cuando fue jesuita, pero que, con la convicción, y sabiduría, que la expresaba, y con el gesto, que emanaba, de su cuerpo, era siempre, profundamente, cálida, y alegre, tenía además, cuando estaba, en espacios, más íntimos, una contagiosa, carcajada, y un sentido, del humor, agudísimo, con palabras ciertas, que, digamos, que generaba, a su alrededor, una, un importante proceso, de comunicación, ejerció, una exitosa, decanatura, a finales, de los años 80, en el, del 88, al 90, e hizo visible, en la universidad, y también, en la ciudad, el papel, de las ciencias sociales, y humanas, fortaleciendo, las disciplinas, en el, en el sentido, de que se trataba, de formar estudiantes, con la más, alta rigurosidad, porque la ciencia social, es también, una ciencia básica, si hay una ciencia, si hay ciencias, que se necesitan, en el contexto colombiano, son justamente, estas ciencias básicas, y decía, que constituyó, una comunidad deliberante, creando, 13 grupos, de investigación, pues hice una larga, disertación, y me encantó encontrar, que todavía, conservo, las reflexiones, de esos grupos, y los seminarios, que allí se hacían, y no les, tengo aquí, toda la intimidad, de quienes estaban, en esos grupos, pero, en aras del tiempo, solamente mencionaré, que estaba el grupo, de estudios ambientales, el grupo, Mujer y Sociedad, los grupos indígenas, Tucano y Huitoto, el grupo, de estudios, urbanos, con los profesores, de la facultad de artes, y la facultad de ciencias humanas, el grupo, de estudios educativos, el grupo, de investigación semiótica, el de salud y política, el de políticas, de población y demografía, el grupo, de las sociedades rurales, el grupo, de estudios geográficos, de estudios culturales, el grupo de estudios del trabajo, pero si había un grupo, que para Guillermo, era fundamental, era el grupo, de educación, del que hacía parte, haciendo reflexiones sistemáticas, con teóricos, de distintas facultades, y de distintas universidades, es decir, que él tenía, la confianza, en el papel de la razón, y en el papel de la educación, como la estrategia primera, para orientar en la vida diaria, la acción colectiva, y el sentido de ciudadanía, estaba convencido, de que el uso público, de la razón, de manera colectiva, era el puente, más eficaz, para integrar, a la universidad pública, a los distintos problemas, nacionales, hacía, pues parte del equipo, como ya les he contado, por esa época, también en la universidad, se intentaba formular, una política consistente, de articulación, de las funciones, universitarias, conocía muy bien, la ley 80, y estaba allí, con la ley, de educación nacional, entonces insistía, en cómo formular, desde la facultad, las relaciones, entre la docencia, la investigación, y la extensión, en los debates, de esa época, era claro, que la extensión, universitaria, lejos de concebirse, como se concibe, como un mero, instrumento, de consecución, de autofinanciación, de recursos estratégicos, para la universidad, estaba concebida, como los espacios, de integración, que gracias a un, espacio muy interesante, que era el del PRIAC, el programa interdisciplinario, de apoyo a la comunidad, reunía investigadores, de las más diversas áreas, con sectores sociales, no puedo, dejar de mencionar, en este punto, una circunstancia, que pasó después, para ver el talante, del profesor Hoyos, después de esa agitada, gestión académica, era de esperarse, que él regresara, a su cubículo, en el departamento, de filosofía, pero lo que hizo, nos sorprendió, a todos, su nombre, apareció, entre los candidatos, a representantes, en el consejo superior, universitario, es decir, que decidió, postularse, luego de ser, inmediatamente, luego de ser becano, a ejercer, los, la postura, desde el otro lado, desde los profesores, no desde la dirección, universitaria, para representar, y lo hizo, con el más claro, carácter, y sentido, de la, de la estrategia, democrática, el tercer punto, la pregunta, el, el, cómo pensar, entonces, un sentido, de una, bioética, que sea, capaz, de, plantearnos, el reto, de la reconstrucción, o sea, esta cátedra, no es solamente, para las añoranzas, de los viejos, profesores, tiene el sentido, de los jóvenes, que están vinculados, a este ejercicio, de construir, de nuevo, el país, perdón, un momentico, tomo un poquito de agua, y como ya se hizo de noche, voy a prender la luz, perdón, América Latina, territorio fértil, y protéico, para el mestizaje, ha sido, crisol, de una nefasta alquimia, élites, distantes, de la vida nacional, afincadas, y defendidas, por el Estado, y una sociedad, incipiente, empobrecida, dedicada, al rebusque, y a la supervivencia, con un universo, simbólico, signado, por la reiteración, televisiva, terreno, abonado, también, para el crimen, organizado, la desconfianza, social, y los procesos, de la corrupción, generalizada, como ya lo decíamos arriba, también, las preguntas, aparecen entonces, por las desconfianzas, las impunidades, y qué podría decir la universidad, en relación a todos estos procesos, sin embargo, la historia, está mostrando, una y otra vez, también, el surgimiento, de otras posturas, y de otras miradas, el profesor Hoyos, presenta, es allí, el sentido, de una ética, para los ciudadanos, que es aquella, filosofía, que reconstruye, un saber práctico, cotidiano, e intuitivo, en el que los habitantes, de la ciudad, por su afinidad, con el sentido común, es decir, con los hombres del común, se relacionan, con la totalidad, del mundo, de la experiencia, que le es familiar, decía antes, Guillermo Hoyos, se había comprometido, con el proceso, de generar, unos mínimos, para que el país, compartiera, para volver, decía él, a firmar, un nuevo contrato social, en el país, y de eso, se estuvo hablando, en relación al proceso, de paz, ¿qué podríamos decir, entonces, de las utopías, en la memoria, de los mitos, poéticos, constitutivos, de los pueblos, decíamos, al comienzo, de esta intervención, que pareciera, que el pacto común, fue despedazado, y roto, podríamos pensar, entonces, en si, el elemento, de la utopía, podría, tener una condición, deleznable, en el futuro, diciendo, algún día, tal vez, podamos reconstruirnos, como nación, el proceso, no es sólo, del pasado, del futuro, se trata, de mirar, el presente, con sus, indispensables, teleologías, con lo que queremos, construir, colectivamente, desde esa vida, cotidiana, concreta, de vínculo, con el sentido común, con sus procesos, seculares, y sus, teodiseas, seglares, es decir, estos que son términos, de la sociología, de la religión, mostrarían, en la vida, cotidiana, de cada uno, cómo nos comportamos, para poder, desarrollar, una postura, que no nos muestre, sólo a nosotros, en la condición individual, sino cómo podríamos verlo, en un sentido, más colectivo, Guillermo Hoyos, confiaba en el papel, de la palabra, del diálogo, y de la disertación, confiaba, en los sectores populares, con su doxa, de la que parece, gestarse el conocimiento, ilustrado, confiaba, en la posibilidad, de que llegáramos, en el país, a la mayoría de edad, sabía, el papel, que podía cumplir, la universidad, nutrida, de la ciencia, de una ciencia a la vez, rigurosa y abierta, que pudiera restaurar, restaurar, la confianza, lo oí hablar, como dije, hace casi cuatro décadas, de la importancia, de este nuevo pacto social, nosotros esperamos, de verdad, con convicción, que estas tramas, democráticas nuevas, puedan gestarse, de alguna manera, también, desde esta cátedra, de ética, para volver, a confiar, sabemos, que es difícil, pero el que 300 jóvenes, estén vinculados, a la pregunta, por el que hacer, y por la ética, nos da una forma, de confianza, y credibilidad, que solamente, puede surgir, desde lo público, muchas gracias, profesora, muchísimas gracias, por sus palabras, en un momento, que ya deje de transmitirse, la presentación, damos inicio, entonces, a la conferencia, en honor, también, al doctor, Guillermo Hoyos Vázquez, y fundamentos teóricos, de la ética, a cargo, del profesor, Eduardo Alfonso, Rueda Barrera, el profesor, Alfonso, es médico cirujano, de la Pontificia Universidad, Javriana, especialista, en seguridad, y prevención, de riesgos, del Consejo, Colombiano, de Seguridad, y doctor, en filosofía, ciencia, y tecnología, y sociedad, de la Universidad, del País Vasco, obtuvo grado, suma cum laude, y mención, como doctor europeu, en el 2010, le fue otorgado, por el Instituto GOET, una estancia, como Scholar in Residence, en el Instituto, de Estudios Avanzados, en Ciencias Humanas, en la Universidad, de Lisbeth, Alemania, actualmente, es presidente, de la red latinoamericana, y del Caribe, de Educación Superior, en Bioética, Red Lacer, miembro, de la Junta Directiva, de la Red Latinoamericana, y del Caribe, de Bioética, Red Bioética, UNESCO, con fundador, y director ejecutivo, de la Red, para la Educación Ética, y Ciudadanía, Red Ética, coordinador, del Grupo, de Trabajo Latinoamericano, en Filosofía Política, Consejo Latinoamericano, de Ciencias Sociales, CLACSO, del 2012, al 2019, e investigador, seño reconocido, por mi ciencia, en el 2015, fue ganador, del premio, de investigación, Guillermo Hoyos Vázquez, otorgado por CLACSO, por su obra, Cultura Política, para forjar la paz, en Colombia, y en el 2011, recibió el premio, de la investigación, de la profesora, de la profesora, en el periodo, el profesor, para nosotros, es un honor, es un honor, es un honor, al Guillermo, y el profesor, para nosotros, así que, a la profesora, es un honor, muy especial, y, esta cátedra, que va a ser, y que, espero, pues, que introduzca, lo que más tarde, pues, voy a tratar, bajo el, bajo el, capítulo, título, de Fundamentos, de la Ética, bien, le agradecería, a los coordinadores, de, del chat, que pongan, si les es posible, una fotografía, del profesor Hoyos, en la pantalla, en la lectura, el 5 de enero, de 2013, falleció, en Bogotá, el maestro, de varias generaciones, de intelectuales, colombianos, Guillermo Hoyos Vázquez, su trabajo, como pensador, y educador, es ampliamente conocido, y quienes fuimos, sus alumnos, esperamos, que lo siga haciendo, en el futuro, tras ofrecer, una muy breve, reseña, biográfica, sobre el maestro, presento, algunas notas, sobre, sobre, en que, el profesor Hoyos, en los vínculos, de conveniencia, democrática, diversidad, y participación pública, quienes trabajamos, a su lado, lo escuchábamos, continuamente, citar la frase, de Jürgen Habermas, con la que, él se identificaba, plenamente, cito, el estado, de una democracia, se percibe, en el palpitar, de lo público, contra este trasfondo, recojo, en la salida, de este texto, algunos rasgos, distintivos, de su visión, sobre la educación, y la universidad, entonces, primera parte, notas, sobre su vida, y obra, notitas, debería decir, El profesor Guillermo Hoyos Vázquez, nació en Medellín, en 1935, en el centro, bajo la influencia, de los jesuitas, tras recibir su ordenación, como sacerdote jesuita, viajó, a los 18 años, a realizar estudios, de teología, en Frankfurt, y posteriormente, de filosofía, en Colonia, Mientras la primera, experiencia formativa, es decir, la de Frankfurt, en teología, le permitió, una proximidad, privilegiada, a las ideas, de una teología, conciliar, modernizante, impregnada, sin duda, por la vitalidad, intelectual, del famoso, Instituto de Estudios Sociales, conocido como, la Escuela de Frankfurt, la segunda experiencia, es decir, la de filosofía, en Colonia, le ofreció, las herramientas, filosóficas, que luego le sirvieron, para dialogar con Kant, y los neocantianos, principalmente con Habermas, algo a lo que la profesora, Luz Teresa, se refirió hace un momento, su paso de la fenomenología, juzerliana, en el marco, de esa experiencia, filosófica en Colonia, a la ética, y a la política, se alimentó, del ambiente, de mayo del 68, en el que el profesor, Hoyos, se hizo muy crítico, de la situación social, latinoamericana, y colombiana, tras su regreso a Colombia, en 1973, se vincula a procesos, de cambio social, a través de la universidad, y el trabajo social directo, tareas que lo llevaron, a participar, posteriormente, en la fundación, del centro, de investigación, y educación popular, CINEP, es decir, él fue fundador, de los cofundadores, de CINEP, en esos años, el profesor, Hoyos, asumió la cátedra, de Kant, en la universidad, nacional, de Colombia, a la vez, que presentó, y enseñó, junto a Rubén, Jaramillo Vélez, las ideas, de la escuela, de Frankfurt, todavía varios, de los que aquí, pasamos de los 50, nos acordamos, creo que la profesora, los tesas, se acuerda mucho, de esa cátedra, de la que todavía, conservamos el cartapazo, y las fotocopias, que dijimos, el profesor, Guillermo Hoyos, con Rubén, Jaramillo, llamada, modernidad, y de la historia, desde esta plataforma, la plataforma, universidad nacional, ofreció, sólidas herramientas, para una crítica, legítima, del poder autoritario, de la doble moral, de los gobernantes, y de la represión, y también, avanzó, en una crítica, positivización, de las ciencias sociales, explorando, los alcances, ético-políticos, de la idea, regulatoria, de libertad, una idea, que la había encontrado, naturalmente, en el texto, de la razón práctica, de Kant, en 1978, se retira, de la compañía, de Jesús, e intensifica, su actividad pública, a favor de la paz, la democratización, de la universidad, y la comunicación pública, como fuente fundamental, de construcción democrática. A mediados de la década, de los ochenta, y tras un par de años, de estudios, en Wuppertal, Alemania, en compañía, en compañía, de sus fenomenólogos, el piso, regresa, y asume, la forma, para la comunicación radical, como ideal, eco y político, el paradigma, de la comunicación radical, desarrollado, en la teoría, de la acción comunicativa, por Jürgen Habermas, gracias a su voz, su presencia cálida, y firme, algunas categorías, como soberanía, estado de derechos, y gracias a la liberación, y al paz, y a la constitución, llegaron, arreglosamente, las ideas, de una importante generación, de intelectuales, colombianos, y en América, con vida, digo, la política, el proceso, hoy, logra, un significativo, conocimiento, nacional, y a órdenes de escadas, serenios nacionales, como la coordinación, de la comisión de maestrías, y doctorados, del CNA, del Consejo Nacional, de Acreditación, además de otras varias, que paso por alto, por razones de tiempo. en la última década, la participación, de la participación, en iniciativas de cambio, como el diplomado, en gestión comunitaria, y gerencia social, que se impartió, a más de 15 mil, gestores culturales, de Bogotá, fue el diplomado, en la educación, para la paz, que alcanzó, a más, de dos, cientos, personas, cientos de dientes, en el país, y los, cientos de redes, internacionales, internacionales, de agencias culturales, incluyentes, ciclo rosa académico, que él funda, la Secretaría de Educación, Código de Organización de Iberoamericanos, y la Secretaría de Educación, para que, de los desarrolladores, acompañar, con instituciones, investigadores, colegas, y estudiantes. Su testimonio, deja a sus discípulos, y a las universidades, en las que trabajó, como lo hizo ahorita, Palmario, Palmario, la profesora Luz Teresa, en su voz, en la voz y sentimiento, con la que transmitía, su mensaje, dejó, en las que trabajó, digo, deja, deja, su testimonio, deja, a sus discípulos, la responsabilidad ética, y política, de contribuir, a perfilar a paz, profundizar la democracia, radicalizar la inclusión, robustezer la sociedad civil, y ampliar, las vías, de la comunicación pública. Bien, terminado este muy pequeño, mínimo perfil, del, del profesor Hoyos, para esta tarde, quisiera ahora, referirme, a la concepción, que, él tenía, sobre la democracia, y el público. En la presentación del libro, Justicia y Democracia Consensual, la teoría neocontractualista, en John Rawls, del profesor Oscar Mejía, profesor de la Facultad de Derecho, Pelo Nacional, el profesor Hoyos, se preguntaba lo siguiente, cito, ¿es posible construir sociedad, a partir de una pluralidad, de relatos, con los que se identifican, según sus diversas concepciones, del bien, las personas, y los grupos sociales? ¿Es posible que una sociedad, sin basarse en ninguna, de las concepciones, del bien, que mantienen estos relatos, goce de la estabilidad necesaria, para un desarrollo social, de la convivencia, el bienestar, y la realización, de las personas? Hasta ahí la cita. Estas preguntas, que según el profesor Hoyos, y otros tantos lectores de Rawls, motivan la obra, de este último, de John Rawls, titulada Liberalismo Político, da lugar, a su vez, a un fragmento, hermoso e inquietante, a partir del cual, quisiera explorar, la manera, en que el maestro, concebía lo público, dice, en efecto, él, en el mismo libro, ya cito, cito, Rawls parte, de una actitud, de pluralismo razonable, que consiste, en reconocer, no porque toca, ni como un modus vivendi, recomendado por Hobbes, por Hobbes, por Thomas Hobbes, ni siquiera, como algo tolerable, esta diversidad, de opiniones, en lo religioso, lo moral, y lo filosófico, y por tanto, también, en lo jurídico, y en lo político, por el contrario, el reconocimiento, de la diversidad, ha de ser, razonable, alegre, diría yo, basado en las razones, y motivos, que nos llevan a considerar, como un bien, no como un mal menor, dicho pluralismo, es bueno, inclusive, para la persona, dice el profesor Hoyos, continúo citando, que haya diversas, concepciones, del bien, y que sea posible, corregir la propia, cambiar, en un momento dado, de dioses y demonios, de cosmovisiones, tanto filosóficas, como morales y religiosas, hasta ahí la cita, sin duda, para quienes tuvimos, la fortuna, de compartir, seminarios, cursos, libros, trabajos, con él, con nuestro profesor Hoyos, el párrafo citado, es una síntesis, no sólo de su visión, político-moral, sino del modo de ser, general, de su persona, recuerdo, una reunión, del grupo de investigación, en filosofía moral y política, que él lideró, por más de una década, cuando María Victoria Uribe, conocida antropóloga colombiana, le dijo, lo que es genial de ti, Guillo, que era como le llamaban, sus amigos, cariñosamente, es que eres alegre, heterogéneo, e incluyente, ciertamente, así era el profesor Hoyos, así celebraba, la diferencia, el pluralismo, y la condición, de ser sujeto moral, de todo ciudadano, en su seminario, se le escuchaba, con frecuencia decir, al menos, yo se lo oí muchas veces, es ahí, en la diversidad, donde está, lo divertido, más allá, de querer matizar, con este gesto anecdótico, la coherencia, entre la personalidad, y el pensamiento, de Guillermo Hoyos, quisiera destacar, con un término, de la jerga, la mediana, el tono, en el que coinciden, precisamente, el pensamiento, su pensamiento, y su modo de ser, el término es, apertura, apertura, a la diferencia, al rostro, del otro, frase que él citaba, continuamente, distinguiendo, el rostro, de la cara, a la sensibilidad, del otro, a la capacidad, de ser moral, del otro, a los dioses, y demonios, del otro, para coincidir, pero más a menudo, para disentir, sin que el flujo, incesante, posibilidades, de reinventar, el mundo propio, pueda llegar, a detenerse, podemos reinventar, si, nuestro mundo propio, o nuestro mundo común, por el contacto, con lo diferente, reinventarnos, a través del contacto, los dioses, y demonios, del otro, reinventarnos, siempre, que nos puedan convencer, para lo cual, el profesor Hoyos, consideraba imprescindible, la integración social, en torno, a unos mínimos, éticos, y políticos, estos mínimos, no deberían, según él, reconocerse, como meras sujeciones, posconvencionales, de las diversas, sociedades morales, de la sociedad, o de los distintos, puntos de vista, sobre el bien, de la sociedad, cuando el profesor Hoyos, en la presentación, del ya mencionado libro, indica los caminos, de tal integración, de tal integración, social, en torno, a unos mínimos, éticos, y políticos, es tajante, en afirmar, que, la política deliberativa, que es la que, defiende, esos mínimos, éticos, y políticos, es todo, menos procedimentalismo, insiste, en que, esos mínimos, éticos, y políticos, aseguran, un campo, de participación, desde diversas, perspectivas, culturales, que, y, un campo, en el que, efectivamente, se articula, se pueden articular, luchas políticas, movimientos sociales, y desobediencia civil, el espacio público, dice él, cito, se fortalece, gracias a la crítica, de las ideologías, el debate, y la discusión, política, acerca de temas, sustantivos, que tienen que ver, con los derechos, de los grupos diversos, que conforman, la sociedad, radical apertura, al otro, hasta ahí la cita, la radical apertura, al otro, en el pensamiento, de Guillermo Hoyos, explica, su fuerte, identificación, con Jürgen Habermas, mientras su pensamiento, comulga, con el de, con John Rawls, en el pluralismo, y en la prioridad, moral, política, y jurídica, que debe reconocerse, a los derechos, individuales, a los derechos, individuales, la equidad, y la constitución, es decir, mientras él comulga, con Rawls en eso, nunca le resultó, muy atractiva, la idea, Rawlsiana, según la cual, cito a Rawls, es necesario, conservar, la discontinuidad, es decir, la separación, entre visiones, omnicomprensivas, del bien, visiones de lo que es bueno, y el contrato social, que da origen, a la constitución, y las leyes, hasta ahí la cita de Rawls, a él no le gustaba, esa segunda parte de Rawls, en una entrevista, concedida hace casi 20 años, el profesor Hoyos, decía sobre este punto, lo siguiente, si el fuerte, de la propuesta, Rawlsiana, son las estructuras, o sea, lo que Rawls, ya la estructura básica, el de la propuesta, de Habermas, es decir, estructura institucional, de las sociedades democráticas, los tres poderes, y cosas de esas, si el fuerte, de la propuesta, Rawlsiana, son las estructuras, escribe el profesor Hoyos, dice persona, en la entrevista, que le hace, el profesor Hoyos, el fuerte, de la propuesta, de Habermas, es la participación, política, que da, a esas estructuras, y las pone en movimiento, para que no se queden, en veras formas, contractuales, pero si se relacionan, dinámicamente, las visiones, del bien, de la vida, de la moral, de lo que vale la pena, el pluralismo, razonable, el pluralismo, de esas visiones, distintas, de la vida, de la moral, de lo que vale la pena, en la vida, de cómo deberíamos, convivir, se va convirtiendo, en forma de vida, de las comunidades, concretas, y continúa diciendo, la participación, política, permite superar, la mera tolerancia, que siempre, sigue amenazando, convolver sininencia, frivolidad, y cinismo, por eso no le gustaba, ese Rawls, que marcaba, como necesaria, la discontinuidad, entre visiones, del bien, y, contrato social, y es precisamente, continúa diciendo, dicho compromiso, en su forma más actual, de democracia participativa, el que mejor, nos permite pasar, del pluralismo, razonable, al acuerdo sobre mínimos, para el profesor Hoyos, en la medida, en que, los derechos, no se realizan, independientemente, de un contexto, de una historia, del etos, de un pueblo, que se articula, comunicativamente, es necesario, que como tales, los derechos, surjan, de los propios ciudadanos, que asumen, la tarea activa, de identificar, cooperativas, en base, en la justificación, válida para todos, leales a ellas, es decir, el profesor Hoyos, es tremendamente kantiano, y en razón, de que lo público, en un campo histórico, específico, vivo, como ya dijimos, ubicado, como ya dijimos, en estructuras concretas, plurales, descentradas, y plurales, en el cual, se articula, la diversidad social, en busca, de mínimos, de integración, no puede, aceptar, que la legitimidad, de las reglas, de convivencia, proceda, simplemente, del razonable, y subjetivo, pluralismo, de las diversas, comunidades sociales, es decir, a él no le basa, simplemente, el consenso, entre Cruzada de Rawls, que dice, bueno, nos aguantamos aquí, porque pues, toca vivir entre todos, más o menos así, en un apartado, de su introducción, al libro, filosofía, y teorías políticas, entre la crítica, y la utopía, editado por él, en 2007, con los trabajos, del grupo, de filosofía política, de Claxo, deja ver la fuente, de la cual, las reglas, de convivencia pública, han de obtener, su auténtica, fuerza vinculante, a saber, dice, la voz, del ciudadano, crítico, y solidario, y dice así, el profesor, en su obra, Thick and Teen, estoy citando, a Guillermo Hoyos, de Michael Walser, dice él, que es un filósofo, norteamericano, muy reconocido, filósofo moral, logra, desde un principio, ponernos, a marchar, con la gente, que a fines, de 1989, en la insurrección, en Praga, portaba carteles, uno reclamando, verdad, y otro, justicia, se trata, de sentimientos, morales, no solo, los sentimientos, negativos, de Peter Stroess, sino, los del entusiasmo, revelan, una intuición, de que pertenecemos, a esas marchas, casi antes, de pensarlo, todos sus discípulos, y colegas, fuimos testigos, de su noble, espíritu, cognitivo, de ahí, que él pensara, que el recurso, fundamental, con base, en el cual, se debía construir, la convivencia, pública, es la voz sentida, del ciudadano crítico, y solidario, de esta idea, de ahí, que él defendiera, las marchas, y que él, exhibiera, ese espíritu, combativo, dice, en los últimos años, fueron numerosas, las marchas, en las que, en efecto, él participó, la mesa estudiantil, que se opuso, a la reforma, de la ley 30, obtuvo su apoyo, explícito, en eventos académicos, y columnas de prensa, la bandera uribista, que igualaba a democracia, con estado de opinión, encontró en sus clases, y ensayos, la crítica, de quien defendía, el corazón, de la modernidad, los derechos, y la soberanía, de los ciudadanos, el proceso, de paz, con las, con las, lo hizo marchar, al lado, de quienes anhelaron, la reconciliación, para insistir, en la auténtica verdad, y justicia, y además, en la importancia, de una cultura, cívica, del perdón, también, la oposición, de la ley, que despenalizaba, el aborto, en los tres casos conocidos, ciudadanía, lo hizo marchar, al lado, de las mujeres, para oponerse públicamente, y en presencia, de altos funcionarios, de la procuraduría, a una inaceptable, imposición confesional, sobre la autonomía, y dignidad de aquellas, de lo cual, tuve la fortuna, de ser testigo personal, estas, y otras, fueron marchas, en las que, en las que, como dice, Walzer, el ses, de las que, se sintió, partícipe, casi sin principio, con la intuición, del que sabía, que eran marchas, a las que, él, pertenecía, bien, terminó, este, este, de homenaje, a nuestro maestro, con, una sección, dedicada, a, explorar, las bases, de su pensamiento, sobre la educación, y la universidad, algo, que conmovió mucho, su pensamiento, en los últimos años, sobre el papel público, de la educación, siempre fue central, en su pensamiento, la siguiente idea, la democracia, depende, en última instancia, de un pueblo, educado, para la libertad, y no solo, de un pueblo, programado, para ella, disculpen, tomo un poquito de agua, repito, sobre el papel público, de la educación, siempre fue central, en su pensamiento, la siguiente idea, la democracia, depende, en última instancia, de un pueblo, educado, para la libertad, y no solo, de un pueblo, programado, para ella, que, profundidad, de esa frase, comprender, al otro, es condición, necesaria, para poder, colectivamente, el espacio, público, de lo razonable, es decir, para poder, identificar, y defender, colectivamente, las reglas, de juego, de la convivencia, es esta opción, por la educación, radical, lo que lleva, al profesor Hoyos, a dar la mayor prioridad, a la educación, en su conocido trabajo, el etos, de la universidad, que lo pueden encontrar, en internet, todos los que quieran leerlo, escribe, el profesor Hoyos, cito, una universidad, una universidad, que busque, asumir su etos, etos y ética, tienen naturalmente, una misma, base etimológica, o más bien, ética, tiene la base etimológica, de etos, una universidad, que busque, asumir su etos, dice él, tiene que reconstruir, las redes, y tejidos, que le hagan reconocer, su pertenencia, a esta sociedad concreta, que le hagan reconocer, su pertenencia, a esta sociedad concreta, la nuestra, y más adelante, explica a la vez, la razón, de sus actos solidarios, las marchas, a las que me refería, a la anterior universidad, dice así, el profesor Hoyos, el etos, de la universidad, es la comunicación, anterior, como en relación, con la sociedad civil, la comunicación, conforma, a una universidad, crítica, abierta, a los problemas, del entorno, comprometida, con la comunidad, la educación, en valores, comienza, por asumir, como valor fundamental, de la convivencia, el diálogo, que deja de ser, mero medio pedagógico, para convertirse, en forma, de participación, y en propiedéutica, de apropiación, de la gramática, de lo político, esta forma, de ver la educación, superior, lo acerca, especialmente, al pensamiento, de la educación, de la democracia, como, Amy Goodman, nos va a, un santuario, de la no represión, y de la no discriminación, también, la describe, la describe Goodman, como, un santuario, de la crítica, social, la universidad, hace dos exigencias, morales, de la vida, democrática, la primera, la exigencia, ciudadana, capaz, de pensar, sistemáticamente, los asuntos, políticos, y la segunda, la exigencia, de un espacio, que pueda proteger, a la sociedad, contra la opinión, mayoritaria, o el hábito, social, es lo que, también, el profesor, ellos pensaba, sobre la universidad, en su artículo, educación, para un nuevo, humanismo, escribe lo siguiente, el nuevo humanismo, que estamos buscando, es el de la universidad, sin condición, en el sentido, propuesto, por Jacques Derrida, en Stanford, en abril, de 1998, y de nuevo, en Frankfurt, en el año 2000, allí dijo, que la universidad, del futuro, debería ser, totalmente libre, en ella, no debería, obstaculizarse, de ninguna, forma, la investigación, y enfatizó, de lo que se trata, en última instancia, en la universidad, es de la verdad, y hablaba, especialmente, de las ciencias, del espíritu, las preguntas, orientadoras, que habría que considerar, en esta universidad, del futuro, deberían ser, por ejemplo, las preguntas, por los derechos humanos, por las diferencias, de género, o por las diferencias, raciales, en esta universidad, hay que trabajar, filosóficamente, se desean, análisis de conceptos, pero también, se desea resistencia, una universidad, libre, es también, una universidad, sin poder, la universidad, se comporta, con respecto al poder, como un extraño, finalmente, la verdadera universidad, debería ser un lugar, donde lo impredecible, pudiera, volverse, acontecimiento, hasta, hasta ahí, la cita del profesor Hoyos, en su texto, sobre el nuevo humanismo, porque la universidad, sin condición, conmociona, críticamente, la autoridad, Derrida, la ve, en los ojos, de los pupilos, como escribe, la universidad, sin condición, que es una expresión, de Derrida, que menciona, y cita el profesor Hoyos, es universidad, entonces, para los ojos, para las pupilas, para permitir, nuevas lecturas, de las cosas mismas, como los Vaughn, Derrida, o más recientemente, o Aventura de Sousa, el profesor Hoyos, identifica, y combate, la amenaza, que se cierne, sobre esta visión, de la universidad, como espacio, sin condición, en uno de sus últimos, artículos de prensa, publicado, en los mismos días, en los que los estudiantes, marchaban, en plena besatón, escribió, a propósito, de la propuesta, de reforma, de la ley, 30, lo siguiente, cito, no considero casual, sin acuerdo, con la dominante, ideología neoliberal, y practicada, con picardía, en la comillas, prosperidad democrática, ya sabemos, a quién se refiere, que tan atrevida, propuesta, vaya en contravía, de lo que los filósofos, de la educación, pensamos, acerca de la evolución, actual de la universidad, tanto antes, como después, de la contrarreforma, de Bolonia, donde nació la universidad, hace 10 siglos, y donde ha comenzado, a morir hace 10 años, autores como, Paul Viqueach, Jürgen Habermas, Buaventura de Sousa, Montserrat Galcerán, Jacques Derrida, y muchos otros, han criticado, como un olvido, de la idea, de universidad, en Occidente, la orientación, mercantilista, de la universidad actual, las graves consecuencias, de este olvido, hasta ahí la cita, las graves consecuencias, de este olvido, debería impulsarnos, a nosotros, los universitarios, a convertirnos, en guardianes, de la idea auténtica, de la universidad, esas consecuencias, deberían persuadirnos, de mantenernos fieles, a la idea, de la universidad, como un santuario, de la crítica social, y como centro, no del capitalismo cognitivo, sino como el profesor Hoyos, enseñaba, de las utopías democráticas, termino con esta, última frase, que quisiera dejar, en el corazón, como decía, la profesora Luz Teresa, y en la mente, de la audiencia, tratamos la educación, cada vez más, como si su objetivo, primario, fuera a enseñar, a los estudiantes, cómo ser productivos, económicamente, más que a pensar, críticamente, y formarse, como capaces, de aprender, de su experiencia, y comprender, a las instituciones, y a sus conciudadanos, continúo, leyendo, lo que él escribió, para terminar, esta visión, tan corta, acerca de la utilidad, de la educación, y nuestras urgencias, ha socavado, nuestra habilidad, para criticar, la autoridad, reduce, nuestra simpatía, con los marginados, y diferentes, y pervierte, el sentido, de nuestras capacidades, para ocuparnos, de problemas, de problemas, globales, complejos, la pérdida, de estas competencias, básicas, pone en riesgo, la salud, de las democracias, y la esperanza, en un mundo decente, como respuesta, a esta grave, situación, nos va, insiste, el profesor Hoyos, argumenta, que debiéramos resistir, a los intentos, por reducir, la educación, a un mero, instrumental, interno, subrayado, bruto, en lugar, para reconectar, la educación, a las humanidades, y darles, a los estudiantes, la capacidad, de ser ciudadanos, críticos, y creativos, de acuerdo, con, las utopías, democráticas, bueno, muchas gracias. ¿Hemos finalizado? Sí, estoy aquí, ¿me oye? Sí. ¿Me oye? Sí, muy bien. Entonces, ¿hemos finalizado? No, he finalizado, pero, antes de, de finalizar la primera parte, yo quiero hacer un comentario, muy particular, y muy agradecido, porque, tanto la doctora Luz Teresa, como el doctor Rueda, nos han hecho, una panorámica, y nos han hecho, dibujar ese hombre, que no conocimos, como ustedes conocieron, a ese ciudadano, que estuvo de este, y del otro lado, del lado administrativo, y del lado del estudiante, que estuvo del lado del docente, pero que también estuvo, en las luchas fuertes, que va a que manejar este país, que les enseñó, y que sobre todo, trascendió, y trascender es algo, que es muy difícil, en nuestra sociedad, porque, ya no trascienden, las ideas, y las personas, coherentemente, y creo que es el mejor ejemplo, de coherencia, de valor, de ética, de enseñarnos, a ser críticos, autocríticos, y a reflexionar, acerca de esta sociedad, en la cual estamos, que tiene, infinitos bemoles, pero que justamente, estos jóvenes, que nos están acompañando, nos van a ayudar, a reflexionar, y a construir, y a reconstruir, yo quisiera preguntarles, antes de pasarnos, a la parte, más formal, de los conceptos éticos, y aprovechando, si los estudiantes, tienen preguntas, acerca, del ser humano, ya hablamos, del ser, filósofo, hablamos, del ser social, hablamos, del ser maestro, nos contaron, de ese íntegro individuo, en cada paso, y en cada actuar, de esas reflexiones, que tenía, y como ser humano, cuéntenos, anécdotas, alguna anécdota, de su vida, de estas cosas, espontáneas, que suelen suceder, yo no he hecho, sino pensar, escarbando, entre los documentos, de lo, que fueron, esos dos, años, de convivencia, en oficina, vicedecanatura, de ciencias humanas, y era imposible estudiar, o hacer ninguna otra cosa, porque, él estaba en reuniones, o hablando por teléfono, prácticamente, gritando, y cualquier cosa, que se le ocurría, entonces, me gritó, no venía, decía, hablemos de cualquier cosa, sino me gritaba, ¡Luz Teresa! Yo sabía que las personas, tenía un, un, eh, sprint blanco, entonces, me decía, que había comprado, un sprint blanco, porque, se había, enterado, que los carros blancos, tenían menos accidentes, y a mí me sorprendía, cuando salíamos, para algún, congreso, algo, que él se, ahorrochaba, el cinturón, de seguridad, y a mí me parecía, que eso, era una cosa, estrafalaria, y extraña, en 1931, se lo, abotonaba, hay que confiar, en que, esos, cinturones, están hechos, para, garantizar, la seguridad, del, de los, pasajeros, y pues, pensar, que eso, se ha demostrado, y que ahora, nadie, se puede subir a un carro, sin colocárselo, yo recuerdo, que Guillermo, fue uno de los primeros, que tal vez, lo hacía, la calidez, yo, pues, se me quedaron, pues, me asusté mucho, al final, cuando vi, que me había extendido, bastante, se me quedaron, varias anécdotas, e historias, y reflexiones, al final, sobre lo que, él podría decir, en este momento, de todas las cosas, que están pasando, sobre la misma mirada cronológica, y con, con la profundidad filosófica, de los elementos esenciales, ¿qué diría él, de todas estas circunstancias contemporáneas? Él tenía, tenía la palabra, la sabiduría, de él, el episodio, que es, el presentante, de los profesores, en el Consejo Superior Universitario, presentaba, a todas las tendencias, a los observadores, lo querían, y lo conocían, en todas las partes, que es, eso que se fue, tal vez, voy a, me atrevo a decirlo, la época de oro, de la representación democrática, para llevar, las posturas distintas, y defenderlas, y volver a las asambleas, y comunicarnos, lo que se había dicho, yo pienso, que fue un, un periodo, que ojalá, volviera a darse, alguna vez, de, de hacer democracia, en la práctica, como él, como él lo entendía, sus carcajadas, en los, a veces, en los momentos, más, difíciles, y su agudeza, para analizar, psicológicamente, las personas, eran, mostrar, no solamente, una intuición, sino un conocimiento, de los seres humanos, muy, muy grande, mandaba unas tarjetitas, de la decanatura, yo, conservo, algunas de ellas, con una letra, preciosa, de esas, de, de cura, y, y ahora, pensaba, que, que justamente, tal vez, tenía, como, pues, a te describir, que tal vez, estaba asignado, de, por, de sacerdote, para los discursos, que, como, y era, un ser humano, maravilloso. Sí, así es, así es. Bueno, yo recuerdo, dos, así que, se me vienen a la mente, dos que, anécdotas, pues, él era, como decía, de los Teresa, era, de una enorme vitalidad, y un magnetismo personal enorme, y tenía un bozarrón, pues, que llenaba, una auditoria, a pesar de que era bajito de estatura, pues, no era muy, no era alto, efectivamente, pero, todo el mundo se daba cuenta cuando llegaba, porque saludaba y eso, era, tenía una voz muy grande, pues, y, eh, yo recuerdo, eh, doce anécdotas, bueno, y los seminarios con él eran sumamente divertidos, porque siempre hacía chis, o sea, siempre se burlaba de alguien, ¿no era? pero lo hacía una tan bella y tan, tan chistosa, que, bueno, sería difícil, pues, describir eso, eh, pero recuerdo dos anécdotas, la zona fue en, en un congreso en, en Costa Rica, del Grupo de Trabajo de Filosofía Política, eh, en el que estaba, el que dice, y, eh, y Enrique Duce le ponía mucho problema para andar en una camioneta, en la que íbamos de un lado para otro, en el marco de ese encuentro, pues, estábamos en un congreso allá, eh, con Frank Inkelamer, bueno, se acordarán, pues, de la escuela de la FEI, allá en, de las, de ahí, allá en Costa Rica, y, y bueno, y el profesor Hoyos, se, se, se reía, y se burlaba permanentemente de Duce, en delante de todos, y Duce era como un niño, pues, eh, mientras el profesor Hoyos, le, lo caricaturizaba, y lo molestaba, venga Duce, séntese acá, que se va, se va a caer, mire que se va a caer, que usted está muy viejo, ¿no? Le decía muchas cosas, y todos éramos un poco sorprendidos, pero Duce, aguantaba toda la, la voz, y la carcajada del profesor Hoyos, y en otra ocasión, eh, que, eh, en la Universidad Javeriana, doctorado de Ciencias Sociales, eh, uno de los vicerectores, muy autoritario, él, en una reunión muy tensa, dijo, yo no creo, quiero creer que esto, estas actividades del doctorado de Ciencias Sociales, sean para los profesores un voluntariado, como queriendo decir, esto es obligatorio, y él dijo, se paró, tenía en ese momento 76 años, el profesor Hoyos, y no enfermito, porque él estaba, pues, en su proceso de, de, tratamiento con quimioterapia, se levantó, y muy molesto, dijo, que viva el voluntariado, no academia, que sirva, que no sirva, que sirva para algo, que no sea una academia del voluntariado, muy hermoso, nos van yendo muchos detalles, de su, de esa historia tan hermosa, que vivimos con él. De hecho, un estudiante, creo que había hecho una pregunta, no sé si usted la respondió de un libro, preguntaba algo, yo leí un poquito en el chat, que él preguntaba, que sería un libro, que resumiera la vida de, de los troncos. sí, yo le contesté, que hay un librito, que editó Vicente Durán, Vida y Obra, donde se, compilan textos, de distintos estudiantes suyos, que hacen una, semblanza sobre, las distintas áreas, en las que él hizo, es muy importante, yo tengo, un libro en, en, ¿cómo se llama? en Pedro, yo lo puedo mandar, su libro, y lo compartes a todos. Sí, claro. Su libro no tiene derechos, está de acceso abierto. Esas lecturas, tenemos que armarla, todavía estamos, con listas, ustedes saben que, este semestre ha sido un poco complejo, evidentemente, la virtualidad, no nos deja, hacer las cosas, como planeamos hacerlas, y las, las cátedras, las aulas de Moodle, todavía no están actualizadas, las lecturas, por eso, no les pedimos, las lecturas con anticipación, porque dijimos, no las van a tener ahí todos, entonces, esperamos, ya tenerlas. yo, yo, yo lo tengo, en la versión de PDF, yo te lo mando para que, lo compartas a todos, porque, la que se encuentra en línea, está cerrada, efectivamente, es un ebook, de editora, no lo dejan ver, entonces, claro, ese libro, pues está, para todos, los que, lo quieran leer. Con la, la crisis, pero cuando, ya había intervenido, entonces, con eso, que, que no fue, sí, se portó muy bien, tu corazón. Una pregunta, porque, al final, en la reflexión, yo me atreví muy, como con cierta preocupación, a señalar que, estaba toda la intervención, de esos conceptos, psicológicos, la acción que él hacía, en distintas instancias, instituciones, y, y, yo también marché al lado de él, en varias oportunidades, de los años 80, hasta después. Claro, me imagino. Pero, uno diría que hay una forma, de presencia, de esas discusiones, que se daban en la, en la maestría de filosofía, que se hicieron práctica, en uno de sus alumnos, con la, la política de cultura ciudadana, de su alumno, Antanas Mocos, que a pesar de todas las, controversias, y posturas, que pueda tener, en los debates políticos, a mí me parece que, incluso, Antanas trajo a Rawls, recordarás, y se hicieron todas esas, las discusiones aquí, para la alcaldía. Sí, y trajo, trajo yo en Elster, ¿se acuerdan? Yo también estuve, yo también estuve en ese encuentro, allá en la alcaldía, con Elster. Pero, entonces, la posibilidad, de que sigue actuando, esa reflexión, en sus, en sus alumnos, e incluso, veía ahora, en alguna de las intervenciones, de la alcaldesa, el retomar las propuestas, de cultura ciudadana, sería muy interesante, visibilizar, eso, desde la universidad, esa postura, tan consistente, y de la fila de Guillermo Hoyos, sería como también una parte de esta cátedra circular, esos procesos que pueden hacerse reales en la vida cotidiana de la gente, en las ciudades, en los procesos tan dolorosos que estamos viviendo, en las nuevas formas de expresión de la sociedad civil, que, que te dificulte, yo, yo, porque he recordado, algunos debates que hacíamos allá, en la ciudad de Antanas, que hizo mucho el profesor Hoyos, y en todos los planteamientos de Antanas, resuena, pues, la idea de cultura política, y de convivencia democrática, que el profesor Hoyos, tanto defendió, y, y tanto inspiró, y recuerdo, a propósito de lo que dice el usted, esa, a propósito de las anécdotas, una que, él me contó una vez, de una vez fue al aeropuerto, en el aeropuerto, me la contó realmente, la tele, a su esposa, estaban en el aeropuerto, en una sala de espera, y, comenzó a acercársele un montón de gente al profesor Hoyos, profesor Hoyos, nos saludaba a la gente, profesor Hoyos, profesor Hoyos, todos con un cariño enorme, porque todos recordamos, que la gente lo, lo queríamos, muchísimo, y entonces, pues, él saludaba, y se reía, etcétera, y un político, que estaba ahí, se acercó a él, porque claro, no era político, saludarlo, ni nada, no obstante, era político, pues, muy conocido en los medios, le dijo, ¿y usted quién es? Le preguntó, respectivamente, y el profesor Hoyos, muy hermosamente, dijo, no, yo soy solo un profesor, de filosofía, muy bella historia. Profesor, Rueda y los Teresa, hay una pregunta, de un estudiante, en el mundo, Esteban Ladino Fajardo, y David Sebastián, Toma Velosa, preguntan, ¿qué dificultades, tuvo el profesor Hoyos, en su camino? Todas, pero bueno, no sé si quieras, decirles Teresa, la vida de los grandes hombres, está signada, por la dificultad. Sí, yo pienso, para él, aceptar la condición, de la enfermedad vital, fue un proceso, que llevó con una dignidad, porque trabajó prácticamente, hasta el último momento, estuvo, solamente, digamos, que en ese final de año, no tuvo actividad, o sea, pero él, digamos, uno veía el deterioro, y por fortuna, pues pienso, que pueden hacersele, varios reconocimientos, homenajes en ese tiempo, pero, digamos, que esa dificultad, en lo personal, y también, las posturas, en los debates, no crean ustedes, que eran, yo recuerdo, que en los años 80, a ser visible, en una universidad, que se había, que había afincado, las ciencias, básicas, y las ingenierías, como las determinantes, posicionar, las ciencias sociales, el papel de la discusión, el papel de la revolución, fue una tarea, de día tras día, en seminarios, en encuentros, en reuniones, de meses enteros, el debate académico, encontraba siempre en él, la capacidad, de mirar, cuáles eran los puntos divergentes, y de encontrar una salida, o sea, que estaba, estaba retado, permanentemente, todos los días, a esa postura, que tenía, yo no tengo ninguna duda, que su postura, en relación a, a los grupos interdisciplinarios, de la facultad, que fue la base, para la generación, de muchos de ellos, que después se constituyeron, en institutos, el grupo, el grupo, de estudios ambientales, el IDEA también, estuvo allí, planteado, el grupo de estudios, también es, esta mirada, del principio, que nos parece, incluso ha sido criticada, y transmutada, a otro tipo de, de conceptos, como por ejemplo, la intertextualidad, en ese momento, era una cosa, claramente revolucionaria, que en la, que en impulsar esos procesos, no eran fáciles, en la vida académica, que estaba, emergiendo de una reforma, de la universidad, que con la reforma patiño, que había colocado, a cada una de las facultades, en su ámbito, particular, disciplinar, y que establece relaciones, en contacto con otros, eran muy difíciles, esa era una tarea cotidiana, también, muy compleja, recuerdo, por supuesto, las discusiones, con algunos políticos, que visitaban, la, la decanatura, y, y los debates, de cómo hacer, en la vida política, una acción, de participación ciudadana, mucho más, integral, recuerdo, bueno, de debates, y algunas, esto es muy interesante, no sé si esto, alguna vez, te lo contó Eduardo, en la facultad, empezaba, en el 80, finales de los 80, empezábamos a comprar, equipos de cómputo, y, a Guillermo, se le metió en la cabeza, que la facultad, tendría que tener, equipos MAC, y entonces fue, y estableció, un contacto con MAC, y trajeron, por lo menos, 50 equipos MAC, en esa época, y los instalaron, en todas partes, y todo el mundo, estaba encantado, perteniendo, a la alta, con equipos MAC, para la organización, porque él tenía, la plena convicción, de que la universidad, tenía que, estar vinculada, como diría Benjamin, o conocía, todos esos procesos, de la reproductibilidad, a los equipos, sofisticados, y más, rápidos, y más consistentes, y la dirección, de la universidad, mirando, seguramente, el sentido de austeridad, de lo público, criticó, terriblemente, al decano, de ciencias humanas, porque había instalado, en la facultad, equipos MAC, que estaban, en, como en un préstamo, era, para que, a ver si, decidíamos establecer, el contacto, y de obligar, nos obligaron, a entregar, todos los equipos, y se los devolvieron, y yo pienso, que para él, fue una frustración, muy grande, el que, el que no hubiera podido, mantenerse, esos equipos allí, o sea, pues eran, pequeñas, tragedias, en la vida cotidiana, de la facultad, pero, hoy estuve también, pues, todos estos días, pensando en él, recordando, con mucha fuerza, todos esos procesos, le gustaba, llevar, a los directores, de departamento, algunos, encuentros, de fines, significativos, yo encontré, un mamotreto, de discusión, sobre la investigación, los grupos, de investigación, su postura, creo que, de pronto, para esas memorias, del profesor, sería interesante, incluso, son documentos, muchos de ellos, hechos en stencil, que ya están, en algunas partes, borrados, porque se deteriora mucho, esa, es muy deleznable, el papel, o la tinta, también se ha borrado, que sería muy interesante, mirar, qué pasaba, en la Universidad Nacional, en las Ciencias Sociales, y Humanas, en ese tiempo, bueno, sí, muchas gracias, profesora, Luz Teresa, sí, sí, muy bello, que cuenta Luz Teresa, ver esos, esos materiales, esos stencils, cómo me gustaría ver esos materiales, qué precioso, yo, en relación con la pregunta, que hacen los colegas, recuerdo, algunas historias, que él me contó, de momentos, y otras que vi, entonces, las dos que me contó, momentos difíciles, de su vida, fueron, cuando él, entra a la Universidad Nacional, siendo, en ese momento, todavía jesuita, y él era profesor de Kant, y encuentra, de un lado, la oposición, de sus jesuitas, que eran godos, conservadores, y no la entendían, el espíritu liberal, del Kant, del profesor, ellos, que era un Kant, absolutamente revolucionario, y de otra parte, se encuentra, con las juventudes, comunistas, de la Universidad Nacional, que consideraban, que Kant, era, era un filósofo, decadente, entonces, un poco, le toca, el pasar así, entre los intersticios, en medio, de, digamos, un movimiento intelectual, y político, en la Universidad Nacional, que rechazaba, claramente, los filósofos liberales, porque así, entendían, en aquellos momentos, Kant, no obstante, la presentación revolucionaria, de Kant, del profesor Hoyos, y por otro lado, encontrarse, frente al rellazo, que sus propias posiciones, democráticas, de resistencia, libertarias, emancipadoras, del profesor Hoyos, tenían, en su propia comunidad, de jesuitas, finalmente, esa situación, se resuelve, en la salida, del profesor Hoyos, de la compañía de Jesús, sin que eso, y recuerdo que, el profesor Hoyos dice, nosotros fundamos, en el CINEP, en aquellos años, tal vez, los telesetos, te acuerdas, de, por lo menos, de la historia, naturalmente, tú estarías muy niña, en aquella época, pero sí, de la historia, del seminario, para una lectura ingenua, del Capital, que era un poco, la manera como, ellos leían, contra, digamos, la exégesis dogmática, del Partido Comunista, que era la lectura, de la lectura, de la lectura rigurosa, del Capital. Entonces, muy bello eso, digamos, y ese seminario, funcionó con mucha gente, estaba, por ejemplo, Mauricio Archila, que es profesor ahorita, de Historia Internacional, Medófilo, creo que también llegó a ir, a ese seminario, en fin. pero ese fue un momento, que él contaba después, naturalmente, en la lectura, de una manera, muy hermosa, inspiradora, y hasta divertida, porque, para él, fue muy doloroso, pues fue el momento, de reto, tirarse de la compañía, y dos hermanos, seguían, seguían, de la línea dura, digamos, de la línea goda, y Dios torna, es un acto de, seguir, un hombre, liberador, no se dejaba someter, por la sotana, ni por la, ni por el, rigorismo, de, de, en ese momento, de los marxistas, maoístas, colombianos, muy interesante, digamos, ese momento, lo que el profesor Hoyos, hace ahí, realmente, constituyó un relámpago, de lo que significa, la libertad de pensamiento, y un momento, otro momento, que él me comentó, que él me contó, para compartir, todas estas historias, con los jóvenes, que nos acompañan, esta tarde, esto es muy vivencial, y muy hermoso, fue también, cuando él le tocó, ser representante, de los profesores, que ya los Teresa mencionaba, o recordaba esa historia, a finales de los años, ochentas, los Teresa, no miento, a finales, a comienzos de los años, ochentas, comienzos de los años, ochentas, bueno, tuvo ahí, digamos, dificultades, porque, tuvo que manejar, un, paro de profesores, digamos, y ubicarse, en una posición difícil, de intermediación, entre el profesorado, y las directivas de la universidad, cosa que hizo maravillosamente, porque si el profesor, si había alguien, digamos, absolutamente, maravilloso, en el ejercicio, de lo que él llamaba, el arte de lo posible, era el profesor Hoyos, era maravilloso, como él lograba, despolarizar los grupos, y construir puentes de acuerdo, ese fue un momento, también difícil, digamos, porque le generó, muchos odios, en ciertos grupos, de colegas, etcétera, en la salida, de la universidad nacional, cuando él se jubila, algo parecido sucede, en algunos de sus colegas, del departamento de filosofía, y él se va muy triste, porque es que se escribe, una nota sobre él, bastante es obligante, bueno, esas cosas siempre pasan, todos hemos pasado, esas cosas en la vida, y él, eso le resultó, particularmente doloroso, y en la universidad, javeriana, tuvo que soportar, muchas formas, de autoritarismo, y de mezquindad, porque él desarrollaba, muchísimas cosas, a favor de lo público, hacía diplomados, hacía el ciclo rosa, como ya contaba yo, en el texto que elaboré, desarrollaba, el pensar en público, con la participación plural, de muy distintos pensadores, etcétera, siempre con esa apertura, y generosidad, de su espíritu, y la universidad, simplemente por razones mezquinas, le decían, es que eso no lo debe hacer, el instituto pensar, es que eso lo tiene que hacer, la facultad de ciencias sociales, es que eso se opone, a los principios, de la universidad, y él, digamos, que combatía, siempre, pero se mantenía, en la universidad, es decir, él decía, hay que combatir, dentro de la universidad, y eso fue muy aleccionador, para todos, pero sí, fueron momentos difíciles, sin duda, tristes, para él, ingratos, todos los hombres grandes, tienen esos momentos, en la universidad, gracias profesor, también, por esas palabras, y para los chicos, entonces, ahorita daríamos paso, a también su sesión, de fundamentos de ética, y más adelante, continuaremos, con la profesora, de la universidad, continúo, Joana, sí, profesor, continúo, bueno, yo, naturalmente, para una sesión, en la que, sobre todo, la figura, del profesor Hoyos, su legado, la conciencia, de un pensamiento, emancipador, que él, representaba, constituían, fundamentalmente, el centro de la sesión, pues simplemente, quisiera, básicamente, de una manera, muy panorámica, y muy rápida, muy breve, porque quisiéramos, escuchar, también a la profesora, que nos, sucederá, quisiera, presentar, pues básicamente, cuáles son, las distintas, escuelas, que se han, ocupado, en la filosofía, moral, contemporánea, de pensar, el tema, de lo bueno, y de lo justo, y de tratar, de identificar, cuáles serían, los fundamentos, a partir de los cuales, uno podría, reconocer, una decisión, como justa, o legítima, bien, se trate, de una decisión, que afecta, solamente, lo afecta a uno, o de una decisión, que comporta, afectaciones, a la vida en común, que se trata, de decisiones vinculantes, digámoslo así, entonces, en ese orden de ideas, de manera, como decía, muy panorámica, quisiera, referirme, a, tres, digamos, grandes corrientes, de pensamiento ético, y distinguir, algunas, subcorrientes, en el marco, de estas grandes, de estas grandes, corrientes, de pensamiento, en el, ámbito, de la filosofía moral, y política, contemporánea, la primera, la primera gran escuela, es la que se conoce, con el nombre, del utilitarismo, y los pensadores, que, han, desarrollaron, las bases, del utilitarismo, fueron, Jeremy Bentham, y, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, un filósofo inglés, que también fue juez, escribe, una obra, que es fundacional, de esa escuela, en el siglo XIX, que se llama, el utilitarismo, y John Stuart Mill, un tiempo después, escribe una obra, en la que, explora, las consecuencias, políticas, del utilitarismo, sin descuidar, la exploración, de sus fundamentos, morales, que se titula, sobre la libertad, una obra, por cierto, muy hermosa, que, no me canso, de recomendar, y el utilitarismo, básicamente, defiende, la idea, según la cual, las decisiones, morales, son correctas, o son buenas, si se atienen, a la siguiente máxima, la máxima, es, hacer, lograr, que una acción, cause, el mayor bien, para el mayor número, de personas, y esa máxima, utilitarista, ha sido, explorada, y desarrollada, y, reconfigurada, a través, de escuelas diversas, por ejemplo, está el trabajo, de, 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 de Moore, sobre el utilitarismo, a comienzos del siglo XX, que es muy importante, está el trabajo de Ross, que también es un trabajo muy importante, sobre lo que se llama, el utilitarismo de regla, en fin, hay, un desarrollo de esa escuela, que, en todo caso, efectivamente, concibe, las, el fundamento, de las, el fundamento moral, de las acciones, las consecuencias, que las acciones, comportan, una acción, será buena, será correcta, las consecuencias, de esa acción, comportan, bienes, para los niños, una acción, será mala, o incorrecta, si, esa acción, comporta, para los detarios, de esa acción, buena, será, entre más, más, más bien a sus destinatarios, entre mayor mal, cause, a sus destinatarios, tanto más mala, será, esa perspectiva, que en principio, puede estar acomodada, en nuestras intuiciones, morales, cotidianas, naturalmente, todos pensamos, que, para muchas cosas, de nuestra vida cotidiana, siempre, hay que optar, por el, bien, de la mayoría, de todas maneras, se enfrenta, a un problema, conceptual, y también, a un problema, político, y es el de que, bajo esta perspectiva, estrictamente hablando, no se tienen, por qué, honrar, los derechos, de todas las personas, es decir, esta perspectiva, admite, que, si una acción, comporta, el bien, para la mayor parte, de las personas, algunas personas, pierda, aunque, esa pérdida, implique, para esas personas, un desconocimiento, de sus derechos, esta perspectiva, tiene, el problema, conceptual, y político, digo, de no ser, compatible, de no ser, compatible, con una, comprensión, de las obligaciones, morales, en términos, de derechos, en términos, por ejemplo, del reconocimiento, de la dignidad, que es igual, entre todas las personas, bien, esa sería entonces, una primera escuela, que como digo, yo apenas presento aquí, de manera, panorámica, para, llamar la atención, de los, de la audiencia, un segundo grupo, una segunda corriente, de pensamiento ético, en, la, filosofía, moral, y política, contemporánea, está constituido, por lo que pudiéramos llamar, las éticas, colectivistas, y ahí, fundamentalmente, aparecen dos subcorrientes, muy conocidas, la primera, es la corriente, de los comunitarismos, o del comunitarismo, de manera más genérica, la corriente ética, del comunitarismo, defiende la idea, según la cual, el fundamento, moral, de las acciones, está constituido, por los valores, que, una cultura, un pueblo, o una sociedad, reproduce, a lo largo del tiempo, y considera, como rasgos, distintivos, de su identidad, todos nosotros, somos socializados, en espacios culturales, y sociales específicos, esos espacios culturales, y sociales específicos, exhiben, una serie de valores, defienden, una serie de prácticas, de comprensiones, del mundo, de cosmovisiones, de sentidos del bien, con base, en los cuales, esos propios grupos, definen, su propia identidad, es decir, esos valores, son constitutivos, de la identidad, de esos grupos, sociales, o culturales, somos socializados, en tales grupos, grupos, entonces, los comunitaristas, sostienen, que la única manera, a través de la cual, nosotros podemos cerciorarnos, de la aceptabilidad, moral, de una acción, o sea, la única manera, a través de la cual, podemos saber, que nuestras acciones, son correctas, o incorrectas, es remitiéndonos, al conjunto de valores, que, nuestra comunidad, moral, nos inculcó, a través del proceso, de socialización, y que hacen, los rasgos, o constituyen, los rasgos distintivos, de esa comunidad moral, entonces, nosotros, no podemos tener, un criterio distinto, para arbitrar, la, correctitud, o la rectitud, hoy, o lo incorrecto, de una decisión, que tomemos, ya como personas, ya como comunidad, sino, apelando, al contenido, de esos valores, en los cuales, fuimos socializados, por eso, se llama comunitarismo, porque, efectivamente, sostiene, que solo podemos, eh, fundamentar, moralmente, la pertinencia, de nuestras acciones, en los valores, en los que fuimos, socializados, en los valores, de la comunidad, en la que nosotros nacimos, de ahí, comunitarismo, entre, entre, en esta, en esta corriente, digamos, con matices, porque, naturalmente, aquí estoy hablando, en trazos, sumamente gruesos, casi, groseramente, gruesos, se encuentran, autores, como, Alstair McIntyre, hay una obra suya, que recomiendo mucho, que se llama, Tras la virtud, un muy bello libro, en el que, McIntyre, explora, las bases morales, de la, de lo que pudiéramos llamarla, las bases históricas, de lo que pudiéramos llamar, la morada moderna, y, de la misma manera, de una manera muy semejante, aunque con más ciertas diferencias, Charles Taylor, Charles Taylor tiene un libro muy bello, que se llama, Las fuentes del yo, y hace poco ha publicado, una serie de libros, es un autor muy prolífico, hay un texto, más o menos reciente, que son dos tomos, ya tiene, no, tiene algo más de diez años, que recomiendo, que se llama, Una edad secular, pero el texto, al que me refería, al comienzo, y que quiero recomendar más, que es un librito pequeño, con el cual no se puede dar una idea, de los argumentos, muy interesantes, y muy profundos, que Taylor ofrece, se titula, La ética de la autenticidad, ese libro lo consiguen, creo que con relativa facilidad, bien, entonces, esto es lo que sostienen, estos autores, que son, más o menos, los dos más emblemáticos, de la corriente del comunitarismo, hay otros, hay otros adicionales, por supuesto, como Margaret, o como Pia, por ejemplo, esta corriente de pensamiento, esta subcorriente, que llamamos comunitarismo, que insiste, en que son los valores, de nuestra cultura, de nuestra comunidad moral, el único fundamento, al que podemos apelar, al momento de establecer, qué tan correctas, o incorrectas, son nuestras acciones, tienen el problema, de que, pueden constituirse, en una, base, de decisión, o de fundamentación, de decisiones colectivas, cuando, esas decisiones, se dan, en el marco, de sociedades pluralistas, donde hay, muy distintas comunidades, morales, donde está, la comunidad, de los budistas, la comunidad, de los cristianos, la comunidad, de los católicos, la comunidad, de los agnósticos, la comunidad, etcétera, de los marxistas, distintos tipos, de comunidades morales, y entonces, pues, no es posible, que esas comunidades, suscriban los mismos valores, y por lo tanto, el comunitarismo, se enfrenta, al problema, de la impertinencia, de su planteamiento, para sociedades, pluralistas, como las que, constituyen, las nuestras. La otra corriente, de las éticas, colectivistas, es la que se puede, se puede abovedar, bajo la denominación, de neomarcismos, y probablemente, el autor más interesante, en esta, en esta corriente, al menos, en el terreno, de la filosofía moral, y política, no en el de la sociología, pero sí en el terreno, de la filosofía moral, y política, es Terry Eagleton, y fundamentalmente, los neomarcismos, pues, heredan, naturalmente, la prescripción, marciana, según la cual, las decisiones, públicas, encuentran, su base, de legitimidad, política, y también moral, en que, expresen, la, voluntad, o lo que, digamos, en los estudios clásicos, del marxismo, se llamaba, la dictadura, del proletariado, entonces, en la medida, en que, efectivamente, las decisiones, se basen, en lo que, constituye, el contenido, de un consenso, del, del proletariado, de la clase, trabajadora, en la medida, en que las decisiones, se basen, en lo que sea, el contenido, de lo que, uno pudiera llamar, también, con Rousseau, aunque, naturalmente, esta no es, terminología marciana, soberanía popular, en esa medida, uno puede, uno puede, reconocer, la admisibilidad, ética, y política, de sus propias acciones, y decisiones, si uno se refiere, entonces, a, al contenido, de esa voluntad, popular, como base, de justificación, de sus, de sus decisiones, entonces, estará, actuando correctamente, si desconoce, esa base popular, estará actuando, incorrectamente, y, por supuesto, pues, esta perspectiva, tiene también, el problema conceptual, de, hacer, de, limitar, enormemente, la autonomía individual, en la medida, en que las personas, tienen que subordinarse, a la autoridad, de una especie, entidad, supra, humana, una entidad, colectiva, que llamamos, proletariado, o que llamamos, lo popular, y solamente, a partir de la, compatibilidad, o incompatibilidad, con esa voluntad, puede establecer, la aceptabilidad, de sus acciones, en la medida, en que eso sea así, naturalmente, la autonomía individual, el ámbito, de nuestras decisiones, personales, personalísimas, etcétera, pues, se encuentra, muy reducido, muy limitado, ¿no? Una, una, un problema, que también, se le ha criticado, por ejemplo, a la filosofía moral de Rousseau, que es una filosofía, que como el marxismo, comparte la idea, de que es la soberanía popular, o sea, lo que se decía, de la asamblea pública, el contenido, de lo que se decía, de la asamblea pública, el único elemento, a partir del cual, o a la única fuente, o base, a partir de la cual, uno puede definir, si es correcta, o incorrecta, una acción, o decisión. Bien, esas serían, entonces, las éticas colectivistas, por supuesto, pues, esto yo lo presento, insisto, de manera sumamente, sumamente, general. Ahora, hay otra corriente, que pudiéramos reconocer, con el nombre, de éticas individualistas. En esa corriente, se ubican, tres formas, de pensamiento, que estuvieron, digamos, mucho más cerca, de los planteamientos, del profesor Guillermo Hoyos, en cuyo honor, se realiza, la cátedra, que hoy se inaugura. Las éticas individualistas, entonces, se desarrollan, en tres vertientes, principales. La primera es, la que se conoce, como el libertarismo, que el profesor Hoyos, por supuesto, rechazaría, y que está muy cercana, en nuestro escenario político, a, digamos, las corrientes, más ultraderechistas, y conservadoras, bastante conocidas, por nosotros, desafortunadamente. El libertarismo, defiende la idea, de que las personas, somos igualmente libres, entre todas, pero que, no existe ningún deber, de solidaridad, entre los ciudadanos, que las personas, son libres, de decidir, si quieren ser solidarias, o si no lo quieren ser, y que no existe, ningún mecanismo moral, para exigir, a la, ningún fundamento moral, perdón, para exigir, que las personas, que mejor suerte, o más privilegios, tienen, en una sociedad, se vean obligadas, a compartir, con los demás, parte de sus privilegios, de sus bienes, o de su suerte. De tal manera que, este tipo de, de perspectiva, admite, como moralmente aceptable, la desigualdad. Desigualdad, que entre nosotros, por supuesto, es sumamente conocida, y la admite, porque, considera, que, obligar a una persona, que, por razones, de, lotería social, o de lotería genética, o de mérito personal, ha construido, una fortuna, por ejemplo, o una vida, con, una serie de bienes, exigirle, que comparta los bienes, con personas, que no han tenido, esa suerte, o no han tenido, esos méritos, es una forma, de intromisión, arbitraria, e indebida, a la esfera, de la libertad individual. Esa, defensa, la elaboró, muy finamente, y recomiendo, su lectura, por la elegancia, de los argumentos, y porque es muy importante, digamos, entender muy bien, la, delicadeza, con la cual, se elaboran, para poder, precisamente, criticarlos, recomiendo, la obra, se llama, Anarquía, Estado y Utopía, de Robert Nozick, y la base fundamental, de Nozick, la encuentra, en John Locke, que, como, es bien conocido, fue, filósofo, y también médico, bien, como el que, como quien les habla hoy, que también es, médico, discípulo, del profesor, en filosofía, bien, entonces, el libertadismo, como vemos, tiene el problema, de ser, insensible, a la desigualdad, de ser, de considerar, moralmente, no reclamable, la obligación, de la, la obligación, para ciertos ciudadanos, de tener que compartir, o ser solidarios, con los demás, por lo tanto, el libertadismo, es, claramente, una perspectiva, moral, que, resulta pugnante, con, aquellas otras perspectivas, que defienden, la obligatoriedad, de la equidad, y que consideran, que es moralmente, reprobable, la desigualdad, como la que vemos, en este mundo, bien, otra corriente, otra subcorriente, de las éticas, individualistas, está constituida, por el liberalismo, la forma más elegante, del liberalismo, con la que el profesor Hoyos, hacia la cual, el profesor Hoyos, se sentía, sumamente atraído, y con la que comunicaba, en muchos sentidos, es la que elabora, John Rawls, a lo largo de una vida, de trabajo académico, sumamente, riguroso, elegante, y profundo, que arrancan, en un libro conocido, cuyo título es, Una teoría de la justicia, y culminan, o más o menos, culminan, por lo menos, desde la perspectiva, de las innovaciones teóricas, en, otra que se llama, liberalismo político, la primera, fue escrita, en 1971, y la segunda, fue escrita, en 1993, más o menos, 22 años, 22 años, en los que Rawls, tiene que defender, la teoría, de la justicia, todos los ataques, que recibió, de manos, de los comunitaristas, de los neomarxistas, también, de ciertos, de ciertos, colectivos feministas, y naturalmente, de los utilitaristas, y de los libertaristas, y Rawls, hace una, una defensa, muy sistemática, muy metódica, a lo largo de muchos años, de trabajo, y presenta, digamos, su, obra, moral y política, acabada, bajo el título, de liberalismo político, y, básicamente, esta perspectiva, sostiene, que, para saber, si nuestras acciones, son correctas, o no, o si nuestras, nuestras, decisiones, son legítimas, o no, cuando se les mira, desde el punto de vista político, lo que tenemos que hacer, es ver, en qué medida, esas acciones, respetan, el principio, de la igualdad, en la libertad, que es la, la base, fundamental, de los derechos, constitucionales, como todos sabemos, es decir, si nuestras acciones, o decisiones, respetan, la igualdad, en la libertad, entre los ciudadanos, son moralmente aceptables, y políticamente legítimas, pero no solamente, le basta a eso, sino que, Ross dice, porque si, si solo le bastara eso, sería libertarista, sino que, además, Ross defiende, la siguiente idea, para saber, si nuestras, nuestras acciones, son moralmente aceptables, o no, o son políticamente, políticamente legítimas, o no, es fundamental, examinar, en qué medida, esas acciones, contribuyen, o no, a asegurar, los mismos, derechos, de los cuales, depende, la igualdad, en la libertad, de aquellos, más desfavorecidos, en la sociedad, es decir, que para Ross, la, base, conceptual, a partir de la cual, podemos identificar, la aceptabilidad moral, de nuestras acciones, o la aceptabilidad política, de nuestras decisiones, está, en la, en el acatamiento, de la, de la equidad, que significa, el respeto, a los ciudadanos, como, igualmente, libres, entre sí, y, el acatamiento, de la regla, según la cual, se justifica, un tratamiento, desigual, entre los ciudadanos, si ese tratamiento, desigual, comporta, la protección, de los miembros, más desfavorecidos, de la sociedad, digamos, que ahí tenemos, entonces, de una manera, muy rápida, les he dicho, tendría que explicarles, cómo y por qué, dice él eso, la base, del estado subsidiario, y del estado solidario, y, por supuesto, Rawls, va a hacer, una defensa, muy elegante, y muy fina, de su teoría, frente al utilitarismo, que, como indicaba al comienzo, es insensible, frente a los derechos, en su obsesión, por el bien, para la mayoría, o para el mayor número, y, elabora una crítica, también muy fina, y juiciosa, contra el, contra el libertarismo, que es indolente, frente a la desigualdad, y lo logra, de una manera, en la que, en la que muestra, cómo, en esa, en esa reconstrucción, que propone, del contrato social, se recogen, ideas fundamentales, de la modernidad moral, que estaban, que alumbraban, en la obra de Kant, ideas como, la dignidad humana, bien, a liberalismo, a esta, a esta, esta propuesta, de Rawls, se le han criticado, varias cosas, una, de esas críticas, ya la escucharon, en la lectura, que hice, del texto, que preparé, para esta tarde, que es la crítica, que el profesor Hoyos, presenta, sobre cómo, la concepción, de Rawls, de la justicia, podría ser, demasiado tibia, al momento, de exigirle, a las personas, convivir, con los diferentes, podría simplemente, conformarse, con decirle, aguántate al diferente, y vive con él, de acuerdo, con unos mínimos éticos, en los que nos respetamos, la igual libertad, de todos, y cooperamos todos, para que, más o menos todos, tengamos la misma cesta, de derechos, pero no me tengo, que interesar en ti, entonces, por un lado, digamos, se ha criticado, esa, esa, cierta, esa, insensibilidad, frente a la diferencia, en el planteamiento de Rawls, y por otro lado, del liberalismo político de Rawls, y por otro lado, también se le ha criticado, que, digamos, no sea suficientemente, optimista, en lo que pudiera, constituir, la, una comunidad, política, como comunidad moral, es decir, algunos alegan, que en esa visión de Rawls, efectivamente, no se, se abandona, un poco la posibilidad, de constituir, una comunidad, moral, colectiva, porque Rawls, dice, finalmente, cada quien, tiene sus propias visiones, del bien, y de lo que se trata, es de ver, cómo nos tratamos, como iguales, y cómo nos, compensamos, las desigualdades, para tener más o menos, los mismos derechos, pero insisto, no se interesaba, en el tema de la diferencia, entonces, Rawls parece, a Rawls parece, resultarle imposible, tejer, una comunidad política, tejer, una comunidad política, unificada, a partir de las diferencias, entonces, se queda, con una versión, en la que, finalmente, las diferencias, existen, y hay que, tratar de mantener, el contrato social, a pesar de ellas, y bueno, algunos alegan, que esa es una visión, un poco mezquina, de lo que podría, constituir, una comunidad política, auténticamente, auténticamente, emancipada, y auténticamente, auténticamente capaz, de construir, una, un régimen, digamos, político, de libertades plenas, y de vida plena, para todos, en Rawls, está muy desacoplada, la idea de la justicia, de la idea del bien, y al profesor Hoyos, por ejemplo, no le gustaba eso, bien, y la última, la última, de las corrientes, de estas éticas, individualistas, es la que se puede, reconocer, con el nombre, de ética discursiva, que es, el planteamiento, que elabora, Jürgen Habermas, un planteamiento, también hecho, con materiales, muy finos, de la historia, de la filosofía moderna, y de la sociología, política moderna, y que fundamentalmente, defiende la idea, de que, las decisiones legítimas, solamente pueden proceder, si efectivamente, constituyen el punto, de desembocadura, de un debate público, que ha estado, asegura, que ha estado garantizado, o a que se le ha garantizado, la posibilidad, de la participación plena, de las de los ciudadanos, sin que esos ciudadanos, estén expuestos, a ninguna forma, de coacción, y que se encuentran, en posibilidades simétricas, de participar, del foro, de lo público, es decir, para la ética discursiva, la, el fundamento, a partir del cual, reconocer, la aceptabilidad moral, y política, de nuestras acciones, se encuentra, en que efectivamente, podamos entender, que esas acciones, se conforman, o no se conforman, con, la, el, contenido, del, de los consensos, a los que se ha podido llegar, en un debate público, que garantiza, la inclusión radical, la inclusión radical, de todos, o sea, que permite, que todos participen, en condiciones, iguales, de participación, y sin ningún tipo, de coacción, que pueda limitar, su participación, en la asamblea, de lo público, ese, ese planteamiento, de la ética discursiva, fue, digamos, el nervio fundamental, de, del trabajo, del profesor Hoyos, a lo largo de una vida, y con el cual, nos inspiró a muchos, y tiene una serie, pues, de elementos, que, pues, no tengo tiempo, de explicar, sin embargo, esta perspectiva, de la ética discursiva, fue acusada, por varios, críticos, de ser una perspectiva, puramente, procedimentalista, de la ética, es decir, que uno, con base en esta perspectiva, no puede saber, qué es lo correcto, o lo incorrecto, desde el punto, de vista moral, y político, sino que uno, solamente puede decir, bueno, tenemos, es que poner en marcha, un procedimiento, y ver, si finalmente, ver finalmente, qué, qué, resultado, se obtiene, de aplicar ese procedimiento, y con base, en el contenido, de ese resultado, yo puedo saber, entonces, qué es lo que debo hacer, o no debo hacer, y ese procedimentalismo, que, efectivamente, parece, posarse, sobre la ética discursiva, fue también, en varios textos, del profesor Hoyos, aclarado, y de hecho, yo mencionaba, hace un momento, en mi intervención, que el profesor Hoyos decía, y varias veces le escuché, esta frase, la ética discursiva, será todo, menos procedimentalismo, y él decía eso, porque decía, porque se basa, precisamente, en lo que la gente, puede sentir, como lo más, los valores propios, más valiosos, como los intereses propios, más genuinos, a partir de los cuales, en una trama comunicativa, intentamos construir, que sea, del interés, de todos, como construir, lo que sea, del interés, de todos, si no partimos, de la diferencia, de lo que se asoma, en las expectativas, de cada una de las personas, de lo que palpita, en cada una de esas personas, en relación, con intereses, con agendas éticas, o políticas, como saber, que pudiera ser, el contenido, de lo público, si no permitimos, que se, que se forje, que se elabore, desde, de esa fuente, que es, la, la diversidad humana, y por eso, entonces, al profesor, yo le parecía, que eso no podía ser, procedimentalismo, eso tenía que ser, vida, colectiva, era, era, la vitalidad, de lo público, bien, entonces, quisiera dejar ahí, mi presentación, entonces, resumo, utilitarismo, es una escuela, otras escuelas, se pueden agrupar, bajo el nombre de éticas, colectivistas, ahí están los comunitarismos, y los neomarxismos, y las éticas individualistas, que se pueden, bajo cuya carpa, se pueden reconocer, el libertarismo, el liberalismo, y la ética, y la ética discursiva, bien, eso, en líneas generales, muchas gracias, profesora Zulma, y, y Johanna, y todos. Profesora Eduardo Rueda, muchísimas gracias, por su intervención, en la profesora Luz Teresa Gómez, también, por esa, ese diálogo, que tuvieron, acerca del profesor Guillermo Hoyos, ahora, daré el paso, a la profesora Yalile Elvira Sánchez Hurtado, sin embargo, como vieron, el día de hoy, ha sido muy especial, tuvimos un inicio, pero gracias, a la colaboración, de todos los estudiantes, a ustedes, pudimos, poder, mejorar un poco, las situaciones técnicas, que se presentaron, al inicio, siendo, ya las 7 y 43, la profesora Yalile, entendió, también, la situación, que tienen que estar viviendo, los estudiantes, en estos momentos, quizás, el cansancio, de la noche, así que, yo le voy a dar paso, para que ella, dé unas palabras, acerca del tema, que va a tratar, la próxima sesión, el próximo jueves, 3 de septiembre, con ella, daremos inicio, a esa sesión, que habla, acerca de la, ética, de las organizaciones, y ella, nos va a comentar, en ese espacio, retomando, un poco, sobre la ética, y luego, sobre la formación, del sujeto moral, así que, les presento, en este espacio, a la profesora, Yalile Elvira Sánchez Hurtado, ella, es psicóloga, de la Universidad Nacional, de Colombia, con especialización, en psicología genética, de la Universidad de París 5, René Descartes, y en ciencias del juego, de la Universidad de París 8, es magista, es estudiante, o estudió, en filosofía, de la Universidad Nacional, de Colombia, y actualmente, es profesora asociada, de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional, de Colombia, y algunos temas, de reflexión, y construcción, teórico, práctico, que trabaja, son la relación ética, psicología, tanto desde la pregunta, por las condiciones, y posibilidades, de la intervención profesional, del psicólogo, como el interés, o por el interés, en el aporte, de la psicología, en relación, con la comprensión, de los procesos de formación, y socialización, del sujeto moral, así que, es un honor contar con usted, profesora, y le doy el paso, para que dé sus palabras. Bueno, que alegría verte, Buenas noches, me siento muy complacida, de hacer parte, de este, escogido grupo, que vamos a trabajar, y que empezamos hoy, por, entramos por la puerta grande, del tema de la, de la moral, y de la ética, agradezco, 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 toda esa, aclaración, que han hecho, sobre todo, el profesor, que tuvo la paciencia, de hacer un repaso, bastante especial, por, por los desarrollos éticos, y, me encantó, también, el recordatorio, que han hecho, y, del profesor, Guillermo Hoyos, porque, yo participé, fui alumna, de él, y, les quería contar, una anécdota, que tenía, con él, y que muestra, como su, su manera de ser, donde nos preguntaba, a los estudiantes, al finalizar, cada semestre, que le propusiéramos temas, para organizar, el siguiente curso, que nos, que él estaba dispuesto, a organizar, el siguiente nivel, de la maestría, a partir de, de lo que nosotros, estuviéramos interesados, en trabajar, esa era, la amplitud, y profundidad, y disposición, del profesor, Guillermo, que nos, nos llevaba antes, a que le pusiéramos tareas, bueno, esta introducción, me parece, me ha parecido, digamos, muy útil, para el tema, un poco, densa, espero, que los estudiantes, nos abrumen, ahora, con preguntas, con interrogantes, porque la introducción, ha sido, bastante interesante, y, nos deja, iniciados, en el tema, mi propuesta, es, iniciarlos, en un tema, que ha trabajado, la psicología, que es la pregunta, acerca, con, muy específicamente, de cómo se forma, el sujeto moral, y allí, se trabaja, yo lo voy a asumir, desde dos grandes conceptos, el de la socialización, y el de, el sujeto, el desarrollo, del sujeto moral, como tal, entonces, espero poder, enlazar, algunos de mis, los contenidos, de mi exposición, con algunos, de los elementos, que nos ha planteado, mis anteriores, exponentes, los que me antecedieron, y espero, también, que los estudiantes, nos hagan llegar, un poco, sus inquietudes, y sus dudas, porque este, es un tema, muy complejo, y nosotros, los, los que trabajamos, el tema, los especialistas, nos metemos, en ese, en esas aguas, difíciles, y hay veces, no, nos hace falta, un poco, pensar en el público, y, y este tema, es bastante denso, entonces, a ver cómo, ellos nos ayudan, a hacer un poco, avanzar en el tema, con sus preguntas, y con sus inquietudes, esa es mi sugerencia, que, trabajemos un poco, a la entrada, como algunas conclusiones, algunos elementos centrales, porque, hoy hemos hecho, un avance, sobre, muy interesante, me parece, un poquito denso, para los estudiantes, pero el inicio, nos deja todos, digamos, con el sabor, ya, del trabajo, que vamos a hacer, en esta, en esta cátedra, entonces, nos vemos, la próxima semana, y, y una buena noche, para todos. Muchas gracias, profesora Yalile, por su comprensión, por esa disposición, tan bonita, porque a veces, uno, no es fácil, los estudiantes, no saben, pero, no es fácil, que un expositor, que ha preparado, todo su tema, que está, organizando su horario, y, en este tiempo, resulta que, porque hubo un, una falla técnica, no alcanza, y porque el tema, está muy interesante, y la discusión, y eso, hay que valorarlo mucho, que una persona, es generosidad, y lo agradecemos, infinitamente. ya, ya era, demasiado de eso, para los, para los estudiantes, de manera que, los dejamos con la, con el paladar, saboreándose, lo que van a continuar, lo que vamos a continuar, Sí, maravilloso, maravilloso. Muy querida, profesora, tan bella. Muchas gracias, muchas gracias, profesora, y, a los profesores, sobre todo, a Eduardo Rueda, tengo una pregunta, de un estudiante, profesor, José, los sigues, dice, el utilitarismo, es ajeno, a la ética, o la moral, debido a que, debido a que, esta sola, busca cumplir, o alcanzar, un objetivo, ¿no? No, no es ajeno, a la moral, sino que plantea, una perspectiva, moral, que tiene, algunos problemas, conceptuales, porque, es una perspectiva, moral, para la cual, algunas decisiones, podrían ser, moralmente, aceptables, digamos, en situaciones, en las cuales, se comprometen, los derechos, de las personas, el utilitarismo, puede considerar, que una decisión, es moralmente, aceptable, no obstante, esa decisión, comporte, la violación, de los derechos, de ciertas personas, que son las minorías, que son las personas, que no son la mayoría, porque esas personas, no considerarían, que eso es bueno, para ellas, pero como la mayoría, sí lo considera, bueno para ellas, entonces, al final, la idea, según la cual, lo bueno, es lo que la mayoría, considera, bueno, podría, significar, para las minorías, una transgresión, de los derechos, pero, creo que estas serán, cosas que podremos ver, con ejemplos, a lo largo, de la catedra, supongo pues, mi tarea, era hoy, un poco picarlos, con, con la teoría, pero, naturalmente, hay una serie, de casos, que, que pueden ilustrar, esto muy bien, por ejemplo, el mercado, el mercado, desregulado, se comporta, de manera, utilitarista, y ya vemos, como, el mercado, desregulado, puede llevar, a que hayan, perdedores, que quedan, en la miseria, por ejemplo, pero eso es, admisible, dentro de esa, perspectiva moral, yo puedo, como lo explicaste tanto, yo puedo dejar, una, una pregunta, dos minutos, solamente, cómo ubicarías, en ese marco general, a Islavo, Gijek, Cisek, que tiene tanta, influencia, en la reflexión, neomarxista, y las propuestas, de la ideología, y a Yanmar Ferri, con esa tensión, entre la argumentación, y la narración, de, en el texto, de la, o las propuestas, de lo que él llama, la ética, reconstructiva, que, me parece que, las éticas hermenéuticas, o éticas, reconstructivas, en las que, por ejemplo, uno puede encontrar, filósofos, como, Riquet, o como, Merri, o como, Nancy, o como, como, de la escuela francesa, Badiou, Badiou, Rancis, sí, digamos, que, comparten con el utilitarismo, la idea, según la cual, de todas, las moralidades dependen, de formaciones históricas, es decir, es en el contexto, de historicidades particulares, formas particulares, de relación social, formas particulares, de ver el mundo, que las personas, conforman sus subjetividades morales, y, naturalmente, en su crítica al racionalismo, les parece imposible, poco de esa crítica, también la comparte Richard Rorty, en el lado norteamericano, que uno pudiera disponer, de algún tipo de aparato, meta, histórico, o como dice Habermas, trascendental, para poder evaluar, más allá de la cultura, o más allá de la historia, o más allá, de las formaciones históricas, en las que uno haya cultivado, su subjetividad moral, si sus acciones son correctas, o no lo son. Entonces, hay un texto muy bello de Antanas, de hace muchos años, recuerdo que el texto de Antifirios Culturales, en el que hace un ensayito, una parte de ese ensayo, la dedica, a la relación, conceptualmente, conflictiva, entre moral moderna, y cultura. Y, digamos que en ese texto, él recoge precisamente, esta tensión, que, aparece, entre los filósofos, que defienden la idea, según la cual, las subjetividades morales, son completamente subsidiarias, de historias, digamos, del contexto, y otros filósofos, que consideran, que cognitivamente, uno puede salirse, del contexto, de alguna manera, replantear, los procesos, de socialización, que llevaron, a una subjetividad moral, particular, y armarse, de otros valores, de otras normas, de otras ideas, sobre lo correcto, o lo bueno, con base, en ese, escrutinio crítico. Ese es Habermas, digamos, por ejemplo. Entonces, y también, en parte, Kant, o también Kant, desde luego. Entonces, digamos, la filosofía moderna, estaba atravesada, por ese debate, tanto el debate, entre Kant y Hegel, por ejemplo, fue un debate, en el que, efectivamente, la cognición, trascendental, de la moral de Kant, se oponía, a la eticidad, contextualizada de Hegel, por ejemplo. Y así, entonces, eso mismo, también se refleja, en las, perspectivas, contemporáneas, de la ética. Ahora, Gijek, es, digamos, también, un pensador, que, se ancla, en esta, concepción, historicista, y psicoanalítica, de las subjetividades, modernas, y a partir de eso, pues, hace, una defensa, de, digamos, del cambio social, desde una perspectiva, que, que, recuerda, lo que, lo que en la filosofía moderna, se llama, el sujeto, fucoltiano marxista, o freudiano marxista, que, tiene muchos elementos, naturalmente, del marxismo, y el psicoanálisis, un poco apurando, una agenda, en la que, en la que, al final, se trata, fundamentalmente, de encontrar, los materiales, para construir, una libertad, plena. plena. Gracias. Y esos materiales, él los encuentra, fundamentalmente, en la, en la, en la, lectura, freudiana, del, la, la, la teoría, la teoría freudiana del instinto, o en otras cosas que, pues, no puedo referirme ahorita, debido a, pero, digamos que, que, uno podría también utilizar, unas denominaciones, éticas hermenéuticas, por ejemplo, hablar en esos términos, pero, pues, para ser más esquemático, preferiría utilizar esas denominaciones. Muy bien. Gracias, profesor. Tengo otra pregunta, de un estudiante, Santiago Delgado Villalobos, profe, ¿podría explicar un poco mejor, cuál es la crítica, a la ética discursiva, a qué se refiere, exactamente, el procedimentalismo? Y antes que conteste, me gustaría pedirle, al estudiante, Juan Camilo López Ceballos, si nos puede, hablar un poco más, sobre su pregunta. Él dijo, el personalismo, entra en la cátedra, si no la puede desarrollar, un poco más. Por ahora, lo dejo con la pregunta, Santiago Delgado Villalobos. Sí, sí. Si nos podría explicar, un poco mejor, cuál es la crítica, la ética discursiva, y a qué se refiere exactamente, el procedimentalismo. ¿Comienzo por eso, o esperamos a Juan Camilo? Sí, comience con eso, profesor. Bueno, Giovanna, gracias. Sí, la crítica, la crítica que algunos autores, por ejemplo, Tuggenhat, han hecho, a la ética discursiva, es que la ética discursiva, propone, es un procedimiento, para que las personas definan, qué es lo justo, y qué es lo bueno, para ellos. Es decir, qué es lo que consulta, el interés de todos. De lo que se trata, es de garantizar un procedimiento, ese procedimiento, debe cumplir con reglas, como la inclusividad plena, o sea, nadie tiene por qué quedarse por fuera, del debate, sobre lo que sea del interés de todos. Reglas como la simetría, nadie tiene más poder, para hablar que otro, todos tienen el mismo derecho de palabra, de hablar y de decir, y de ser escuchados. Y tercero, nadie puede, en ese tipo de procedimientos, de debate o de liberación pública, los ciudadanos, han de encontrarse libre, de coacciones, que puedan limitar, su expresión de voluntad, su punto de vista, su pensamiento libre. Entonces, esas reglas, se llaman las reglas de inclusividad, simetría, y no coacción. Entonces, Habermas dice, siempre que cumple, o la ética discursiva propone, siempre que cumplamos con esa regla, entonces, podemos confiar, en la legitimidad, del contenido, de la deliberación pública, de lo que decida, la comunidad, sobre lo que ha de ser, una norma vinculante. Por ejemplo, una ley, una ley en nuestro, es legítima, es aceptable, desde la perspectiva, de la ética discursiva, se ha surgido, como, resultado, de un debate público abierto, donde todos han participado, donde nadie se le ha limitado, al derecho de palabra, donde nadie se ha amenazado, donde todos tienen, la misma posibilidad, de intervenir, de exponer sus argumentos, y en medio, de toda esa circunstancia, entonces, comunicativamente arreglada, se van, sedimentando, los acuerdos, de esos ciudadanos, que son los que constituyen, la, el consenso público, y el consenso, entonces, es un consenso normativo, hay unas normas, de vida en común, que se pactan, siguiendo ese procedimiento, pero la ética discursiva, no te dice, como si las éticas, comunitaristas, mira, tú tienes que honrar, el valor de tal cosa, el valor de la lealtad, el valor de la amistad, el valor de la moderación, eso no, no parten de ahí, parten, es de una garantía procedimental, que todos, los que tengan algo que decir, lo puedan decir, que no se vean, excluidos, del procedimiento, y que no se vean, coaccionados, para que no puedan decir, lo que quieran decir, y entonces, haber más confía, en los resultados, de ese proceso, entonces, por eso, se acusa, la ética discursiva, de ser procedimentalista, porque no ofrece, un recurso sustantivo, para decir, decirle a la política, o a las personas, que estás actuando bien o mal, sino lo que les dice es, revisa, si el procedimiento, con base en el cual, acordaste esa norma colectiva, esa norma a partir de la cual, tú organizas, por ejemplo, lo público, organizas la función del Estado, etcétera, es una norma que surgió, de un procedimiento, deliberativo pleno, o no, mira el procedimiento, surgió de un procedimiento, deliberativo pleno, entonces, es una norma legítima, y se puede revisar, de acuerdo, con ese mismo procedimiento, si las personas, encuentran nuevos argumentos, con base en los cuales, objetarla, y entonces, pero no te dice, cuáles son las normas, eso es lo que dicen, quienes critican, la perspectiva, de la ética discursiva, y en otra oportunidad, yo podría, contarles, cuáles son, las réplicas, que hace Habermas, a esas críticas, pero, hacerlo así, muy rápidamente, pues no, se pierde la gracia, entonces, hay que hacerlo, más despacito, etcétera, para que se disfruten, más estos bocados, y se aprovechen, en el espíritu, si no se da indigestión, ahora sí, tengo la pregunta, de Juan Camilo López Ceballos, el estudiante, él pregunta, si el personalismo, entraba en este conjunto, de posturas éticas, que se estaban planteando, sí, sí, y no, sí, entra en la medida, en que, por ejemplo, para la ética discursiva, un elemento normativo central, es la dignidad humana, la dignidad humana, queda reconocida, en la ética discursiva, bajo la figura, del interlocutor válido, las personas, entonces, tienen siempre, por el hecho de ser, de ser titulares, de la dignidad, de ciudadanos, el derecho a participar, en la deliberación pública, sobre todas aquellas normas, que vayan, de afectar su vida, entonces, digamos, la ética discursiva, lo mismo, la ética liberal, de Rawls, las éticas liberales, que se basan, en la igualdad, en la libertad, recogen también, esta idea de la persona, en el sentido de, quien es titular, de la dignidad humana, y por lo tanto, de los derechos, a la autonomía privada, y a la autonomía pública, eso, entonces, en relación con el sí, en relación con el no, es, particularmente, en un aspecto, del personalismo, que es más bien, comunitarista, que es el que, bueno, digamos que, el personalismo, tendría entonces, en realidad, más bien, se entiende, sobre todo, como una concepción, una perspectiva moral, comunitarista, en el sentido de que, considera, que, la persona humana, se, constituye, a partir del momento, de la concepción, y a partir de eso, desarrollan una serie, de, planteamientos, que sobre todo, en el terreno, de la bioética, pues, han sido, muy vehementes, y también, pues, que han recibido, muchas críticas, como todos sabemos, por ejemplo, en relación, con sus posiciones, opuestas, a la interrupción, del embarazo, o sus posiciones, opuestas, a la eutanasia, etcétera, el personalismo, pues, digamos, se ha dado a conocer, en el terreno, de la bioética, sobre todo, porque mantiene, posiciones, que objetan, cursos de acción, que admitan, que las personas, decidan, eso, la continuidad, del embarazo, o la eutanasia, por ejemplo. Entonces, uno podría considerar, el personalismo, como una escuela, en general, conservadora, comunitarista, pero, digamos, que algunos elementos, conceptuales, del personalismo, como es su apelación, a la idea de persona humana, aparecen, bajo la figura, del ciudadano, que es titular, de una dignidad, que le corresponde, en las éticas, liberales, en la ética, discursiva, e incluso, en las éticas, libertaristas. Bien. Eso sería, pues, un poco así, muy apretado, me perdonan, porque me da como, profesor. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Rueda. Ahora le doy la palabra, a la profesora, Zulma Dueñas. Gracias a ustedes, muy queridos. No, no te me vayas, yo, ahí, quédate ahí, para que entre las dos, demos los agradecimientos, correspondientes, porque no solo, nuestros, panelistas, del día de hoy, nuestros conferencistas, tuvieron paciencia, todos, por supuesto, sino también, los demás, participantes de la cátedra, y los estudiantes, y a todos, les queremos agradecer, que, a pesar de las circunstancias, a pesar de, la misma situación, que se nos viene, todos siguen en pie, siguen dialogando, que es un diálogo de saberes, profundo, que se necesita tiempo, para hacer esas reflexiones, pero que aquí, con ánimo, de dar como esa, de dejar esa, esa reflexión, y esas pequeñas bases, para los cuestionamientos, que se vienen, pues nos da mucho gusto, saber que, que están, que están no solo, todos los profesores, que están los estudiantes, y que ese equipo de trabajo, que, que me acompaña, sigue ahí, sigue trabajando, juicioso, y sigue motivado, y seguramente que, como dice, eh, la diapositiva, que les voy a mostrar, gracias a todos, por recibirnos, en los íntimos espacios, de sus hogares, por ayudarnos, a construir país, en la incertidumbre, y por estar ahí, llenando nuestro auditorio, entonces, muchas gracias profesores, muchas gracias estudiantes, gracias amigo mío, y nos vemos, la próxima semana, para darle continuidad, a esta, este hermoso diálogo, profundo diálogo, que nos deja a todos, con ganas de, de leer mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Zulma, por la, por la linda, oportunidad, de compartir, con las colegas, y con todos, los muy generosos estudiantes, que nos acompañaron, hasta esta hora, de la noche. Nos vemos en una semana, y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias profesores, gracias a todos. Chao, 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 un abrazo, chao, chao, gracias. Chao. Chao, 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 Gracias.